Bien, ahí nos dieron el ok. Bueno, tengan todos ya buenas noches, buenas tardes noches, pero ya noche. Bienvenidos a este Costanza, a nuestro espacio. Hoy miércoles 8 de junio. Es un día muy especial porque hoy nos juntamos para contar. Nada más ni nada menos. No es ni fecha patria, ni es santoral, ni nada que se le parezca. Sencillamente nos juntamos para contar, para leer, para recitar, para escuchar, como me enseñó Cristina Merino a decir también. Así que bueno, muchas gracias a todos. A ver, Mirta, habla. No, no se escucha. No, 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 no. No, 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 no se escucha. Bueno, gente, mientras Mirta intenta comunicarse, contactarse o conectarse, mejor dicho, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Ahí está Bauti dándole ok. Así que vamos a arrancar. Y le voy a pedir hoy a alguien que todos queremos. Todos, todos, todos la queremos. Todos, todos. Yo sé que todos nos queremos entre todos. Pero le voy a pedir a Roxana que se habilite el micrófono porque hoy quiero que hagamos una previa chiquita o el tiempo que vos quieras, Roxana, para que nos cuentes. Lo vas a contar vos, por supuesto, pero tienes una nota para hablar pura y exclusivamente de los espacios de Costanza, de los miércoles y de los sábados. Así que yo te voy a poner en vista del hablante. O no, te voy a poner en, mejor dicho, en anclaje. Los demás tengan un poquito de paciencia hasta que enganche el anclaje. Ahí está. Y ahora sí, buenas tardes, Roxy. ¿Cómo te va, Rox? Hola. Hola a todos. Qué lindo. Qué lindo hacerte una nota, ¿no? Que te hayan hecho una nota. Contale, contale un poquito a la gente. Sí, la verdad que fue compartida la nota porque vos también participaste, Daniel. Bueno, yo te quería dar la exclusividad, vos. No, bueno, no. Dale, dale, dale. Dale, vamos. Es para los dos. Un mismo fue para los dos. Participamos con mucha alegría en el programa Cuentos en el Aire de Claudia Dipólito. Y ayudame, Daniel, si no, a decir... Laura, Laura Dipólito. Laura, Laura Dipólito. Perdón, Laura, Laura, claro que sí. Y bueno, fue una alegría porque la idea era hablar sobre los espacios de Constanza. Primero Daniel habló sobre los miércoles de Constanza y después le di un lugar muy especial a los especiales de Constanza y nos hizo hablar, me preguntó a mí principalmente, sobre charla y cuentos. Este encuentro que tenemos todos los sábados a las 20 horas, que la mayoría, todos lo conocen. Y bueno, yo ahí descubrí escuchándome lo lindo que está haciendo charla y cuentos para mí principalmente, que soy parte y cada sábado vivo algo muy especial con cada uno de los invitados. Y para el público, ¿no? Porque lo que vemos con Daniel, yo lo involucro a Daniel porque él pensó en mí y formamos un equipo y juntos llevamos este charla y cuentos tan lindo. Lo que notamos es que lo reciben muy bien y cada sábado es algo distinto, ¿no? Esto fue así. Cada sábado es algo distinto porque los invitados son distintos y esto es lo que queremos nosotros, llevar a la gente. Un producto distinto, un producto amoroso, como pensamos que es, porque lo hacemos con mucho amor y con mucho compromiso y mucha dedicación. Así que el espacio que tuvimos en el programa es un bloque de 10 minutos. Estuvo muy interesante porque yo empecé contando un cuento. Yo conté la historia de amor de un granito de arena y una estrella. Comenzó mi voz, después siguió la voz de Daniel, contando todo lo que viene pasando con nuestro espacio Constanza y a mí me dio el lugar para hablar sobre charla y cuentos. Y después terminó con un cuento de Daniel. Así que fueron 10 minutos hermosos. Muy agradecidos. Muy agradecidos por ese bloque que tuvimos en este hermoso programa. Bien, bien. Muy bien. Ese programa yo les comento que se transmite desde La Plata. Se llama Cuentos en el Aire. Lo manejan Analia Ubiña y Hugo Chávez, que son matrimonio y matrimonio de narradores. Tanto ella como él son narradores. Y también está Laura Dipólito que forma parte. Y Federico Chávez, el hijo de este matrimonio, que es quien es el productor. Un equipo muy profesional. Claro, claro que sí. Imagínate hace 12 años que están en el Aire. Y han pasado muchísimas narradoras y muchísimos narradores, no solo de La Plata, sino también de Cava. Aunque ellos muchas veces protestan porque los de Cava no solemos ir por ahí a La Plata. En cambio ellos sí vienen para este lado. Y allá hay una movida tan interesante que es muy bueno participar de semejante programa. Pero bueno, la previa la hizo Roxana. Yo te agradezco infinitamente, Roxana. Porque tu participación le dio más vuelo del que tenía al Constanza Especiales de los Sábados. Te ganaste la simpatía de todo el mundo. Eso era previsible. A mí no me sorprende. Vamos a decir me sorprendiste, pero en realidad no me sorprende para nada. Y agregarte que éramos un 50 y 50. Tiempo pasado. Ya pasas el 60 y 40. Ustedes después saquen sus conclusiones. Bueno, gracias, Roxy. Después te convoco para que vayas. Dale, dale. Gracias a todos. Un beso. Bueno, quería que pasara este momento porque me pareció muy interesante. Y fundamentalmente que hacerle una nota a Charlie, a los dos espacios. Y no se habló de otra cosa. No se habló de otra cosa. Así que por eso lo quería resaltar. Y bien merecido lo tenemos todos porque todos hacemos este programa. Yo siempre lo digo, acá no hay un... Hay alguien que da el micrófono, nada más. Pero después lo hacemos entre todos. Por eso yo siempre soy un agradecido. Y siempre le digo a mis colegas, sobre todo a los nuevos, a las nuevas. Agradezcan. Agradezcan siempre. Siempre. Algún día cuando seamos viejitos van a decir, Ah, esta gente a mí me hizo una nota. Esas cosas que no se olvidan. Bueno, ¿vamos a empezar? Ahora sí. Vamos a dejar esto. Vamos a eliminar el anclaje. Ahí está. ¿Por qué estás vos, Roxana? Si estás con el micrófono apagado. Bueno, ya intentaré ver qué pasa. Bueno, vamos a empezar entonces. Magdalena, ¿cómo te va? Habilitate el micrófono, Magdalena. Muy bien, gracias a Dios. Bueno. El lunes no estuve. Bueno. Tenía médico. Tenía médico. Isabel me dijo hoy que no pudo estar hoy porque era el cumpleaños de la nieta. Pero se adelantó y me dijo, póngame media falta, Brito. Bueno, te voy a poner media falta. Así que hoy Isabel tiene media falta, ¿eh? Joder, Isabel. Bueno, cuando quieras, Mercedes. Te escuchamos. Bueno. La casa tenía siete desniveles, cómoda para que cada uno tuviese su lugar. Todos cerramos las puertas de los dormitorios para que la luz que entraba por las medianeras, construida con ladrillos comunes, entremezclados con ladrillos de vidrios, no molestara. Una noche, en medio del sueño, oímos, oh casualidad, que alguien subía las escaleras. Los perros, cuatro, no habían ladrado. Por lo tanto, pensamos que el ruido provenía de la calle. Comentamos lo percibido durante el desayuno. Mis hijas, quienes dormían un piso más arriba, nada habían oído. La muchacha, cuya habitación estaba en la planta baja, tampoco. Ese mismo ruido de pisadas. Zip, zap, zip, zap. Característicos de las suelas de goma de las zapatillas sobre el mármol encerado de los escalones nos volvió a despertar dos semanas después. Salimos, prendimos todas las luces, registramos todos los rincones. Solo nos detuvimos ante las puertas de los dormitorios, cerradas. Justo el miércoles de la semana subsiguiente, el ruido comenzó a oírse apenas nos acostamos. Mi marido salió al palier y comentó. Vi una sombra que se alargaba mientras bajaba la escalera. Llamemos a la policía, opiné. Pero antes de tomar esa decisión, volvimos a revisar los siete desniveles. En el último, la terraza, los perros, si bien estaban despiertos, estaban tranquilos. Se los veía felices, moviendo sus colas. Al arrastrar de esas suelas en la escalera, no se oyó más. Una mañana, en el desayuno, la chica que trabajaba en casa, nos dijo con cierta tristeza. Esta tarde, dejo la casa y paso a vivir en lo de Don José. El asombro nos dejó sin habla. Nuestro vecino y su familia hacían esfuerzos tremendos para sobrevivir, pagar las cuentas de luz, de gas. ¿Cómo iban a mantener una mucama? ¿Y para qué? Cuando en la casa había tres mujeres que no tenían ocupación. No le enteramos de nuestros razonamientos. Respetamos su decisión. A la tarde, cuando tuvo todos sus bultos acomodados, fue muy clara. Gracias por todo, señora. Y perdone. ¿Por qué debo perdonarte? Cada uno elige dónde vivir, dónde trabajar. Le pido perdón por los ruidos. Me asombré. ¿Ruidos? Sí, las pesadas de Pepito. Era él quien venía a visitarme a la noche. Ahora, como vamos a tener un bebé, nos vamos a casar. Pepito. El joven Pepito, que no trabajaba ni estudiaba, había atado varias escaleras para poder pasar, arriesgando su vida en cada intento desde su casa para llegar a nuestra terraza. Abría la puerta de rejas, entraba al lavadero, pasaba entre los cuatro perros, abría y cerraba la segunda puerta que daba las escaleras. Pepito conocía a los perros y ellos conocían a Pepito. Así que le permitían bajar los 54 escalones para encontrar el amor en la planta baja. Bien, muy bien. Qué lindo cuento. Qué lindo cuento. Qué lindo final, aparte. Va, como siempre, tus finales son maravillosos. Gracias, Daniel. Esto se llama Escaleras Riesgosas. ¿Escaleras? ¿Escaleras? Riesgosas. Ah, riesgosas. Y, por supuesto, lleva tu seno. Sí, Magdalena. Ya ni te pregunto. Es Magdalena Croce. Lleva tu seno. Gracias. Qué lindo, muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por oírme. Bueno, 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 bueno. Vamos a seguir. Vamos a que Gloria hoy cuente y después que disponga ya de su tiempo, ya que se ha sumado y le vamos a dar la posibilidad. Gloria, mirá cómo se... Ah, pero se produjo. Conta. Sí, mire. Se produjo y todo. Se ponía la pavada. Si no, no me enseñó, cerraba la cámara. Como una lady, como una diva. Vos contá como una. Ahí. Le chansoné. Ay, qué lindo. Bueno, cuando quieras te escuchamos, Gloria. Adelante. Lo agradecía, porque yo ya soy viejita, entonces sé lo que es agradecer. ¿Qué vas a hacer, viejita? Dejáte de él. Muchos años, estimada. Bueno, eso es otro problema. Eso es otro. Bueno. Voy a leer lo que empecé los otros días. Las amigas. Lucrecia tenía una amiga, Victoria, digamos, no de esas de la infancia, tampoco de la escuela ni circunstanciales. Eran amigas para las salidas, boliches, muchos amigos fueron haciendo en común. A veces hasta gustaban del mismo chico y se entrababa una rivalidad pasajera que duraba poco y nada, hasta salir con otro u otros y se olvidaba todo. Eran tan distintas. Victoria era muy bonita, alta, delgada, un cabello lacio y largo hasta la mitad de su espalda, teñido de rubio, ojos negros muy grandes, que ella resaltaba con sombra y rímel. Boca carnosa y dientes perfecto. Pese a su delgadez tenía buenas formas. Vestía la moda, con prendas de marcas conocidas, su vestuario era variado, colorido y donde nada faltaba para distintas ocasiones. Claro, ella era secretaria de un abogado. En una empresa importante. Ganaba bien y todo era para que no le faltara nada, ni su peluquería de los sábados donde al salir su pelo y sus uñas lucían increíbles. Pero era un ser superficial, de intelecto nada, de sentimiento fría y poco demostrativo. Lo único que quería era divertirse, bailar, tomar unos tragos, lucirse en todo lugar, llamar la atención y jamás entregar su virginidad que guardaba con siete llaves. También Lucrecia, si bien era bonita, tenía otro estilo. Era muy curvilínea, estatura mediana, el pelo largo, castaño, ondulado, que solía recogerse en un rodete, ojos grandes, flor miel. Cara no muy delgada, labios finos y una hermosa sonrisa. Tenía pechos prominentes y una cintura pequeña. Piernas muy bien tornadas, que ella destacaba con medias a veces negras y zapatos de tacones muy altos, con los que se movía a gusto. A diferencia de Vicky, le gustaba leer, ir al teatro, conciertos y al cine. Era muy pensante. Salió de la escuela secundaria con las mejores notas. Su situación económica era totalmente distinta a la de su amiga. Si bien trabajaba, tenía que ayudar a sus padres. Venía de una larga y frustrada relación donde pasó de los momentos más bellos a los más tristes. Quiso ese ser, que fue su primer hombre, con locura. Pero poco a poco esa relación se fue enfriando. Hasta que un día, triste, muy triste, él partió en un barco hacia Europa. Ella lo lloró como si hubiese muerto. Fue un duelo profundo. Hasta que se cruzó con Victoria. Ella era vecina y vivía a media cuadra. Enseguida tuvieron feeling. No tardaron en tener sus primeras salidas, siempre organizadas por Victoria. Una noche fueron a un boliche en la calle Anchorena. Conocieron allí a dos jóvenes con los cuales enseguida salieron a bailar. Tomaron unas copas y luego uno de ellos las invitó a su casa. Era un petit hotel de Palermo Chico. Una entrada majestuosa, un living inmenso. Allí se quedó Lucrecia y su acompañante. Y vi que se fue a otro lugar de la casa también con su pareja. Lucrecia se sentó en un gran sillón de terciopelo verde. Su acompañante le trajo un whisky y se sentó a su lado. Fumaron, se empezaron a abrazar, a besar. Él la acariciaba con ternura y pasión. Ella se dejó llevar por esos mimos. Hicieron el amor. Al terminar, ella le pidió un vaso de agua. Él se levantó enseguida para llevárselo. Ella aún estaba semidesnuda cuando se le apareció un individuo que no era con el que había estado. Venía con el vaso de agua. Eso hablaba de la complicidad entre el que estuvo con ella y ese nuevo aparecido. Se acercó ella queriéndola tocar. Lucrecia se levantó, se empezó a vestir rapidito y él agarró de un brazo como queriéndola retener. Se deshizo de él con una fuerza de esa que aparece en los momentos que uno la necesita. El terror se apoderó de ella. No sabía dónde estaba su amiga. Corrió. Se metió por pasillos inmensos. Había música y voces que venían de cerca. Se ve que allí había una fiesta en algún lugar de la casa. Subió una escalera. Abrió una puerta. Se paró enfrente. No sabía si abrilo o no. ¿Iría a una terraza? Tal vez sí. O tal vez no. Oía allí voces. Sí. Eran ellos u otros. Si la intención era drogarle, violarla o tal vez matarla si se resistía. ¿Cómo podría escapar de allí si gritaba y alguien podría oírla? Se encontraba realmente perdida. En un lugar desconocida. Con seres de buenos modales, cultos en los que se yacen bajo esa apariencia. Él vale todo. El poder del dinero. La impunidad que eso conlleva. Se preguntaba. Si sería una más de esa larga lista de mujeres muertas. Estaba temblando. Por fin se decidió. Abrió la puerta. Y allí estaba Vicky con el chico que había conocido charlando, comiendo unas masitas y riendo. Lucrecia llegó hasta allí a medio vestir, toda despeinada. Su cara de angustia y terror aún la acompañaba. La vieron y se sorprendieron con todo lo que le pasó, a lo que no estaba acostumbrada. Entonces los tres escaparon por otra salida que no era por la que habían entrado. Fue una noche para el olvido, pero sintió en su ser como si lo estuviese viviendo. Lo que sentiría cada mujer indefensa ante la brutalidad de algún ser primitivo y muriera. Por eso nunca olvidó. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno, Gloria. Muy bueno. Qué cuentos, qué historia, por favor. Muy bueno, ¿no? Me dijiste las amigas. Ese es el título, ¿no? Las amigas, sí, sí, las amigas. Qué bueno, Gloria, muy bueno. Bueno, la verdad que nos dejaste helado, digamos, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a una cosa. Te mandamos todos un abrazo grande, ¿sí? Como me enseñó Cristina Núñez, hacer así el abrazo. Ponete bien. Y esperemos que te recuperes pronto, Gloria, de esa tendinitis. Si es que es una tendinitis. Un beso. Si querés, quedate, por supuesto. Y te seguimos haciendo compañía, Gloria. ¿Estás con el micrófono apagado, Gloria? Igual de acá no me puedo mover porque estoy en reposo. No, no, pero lo digo para que estés acompañando, abrigando y haciéndote mimos. Dejate mi marcha un poco. Gracias, gracias, gracias. Bueno, qué lindo, qué cuento, papito, qué cuento. Bueno, vamos a seguir. Vera, andá por ahí, Vera. ¿Vera? Sí, me tomaste de sorpresa. Ah, pero no te estoy viendo por eso. ¿Qué estabas haciendo que te tomé de sorpresa? ¿Se puede contar? ¿Se puede decir? No, 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 estaba contestando a mi hijo que me mandó un... Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Podés contar ahora o después? No, 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 mejor cuanto antes. ¡Epa! Muy bien. Pero mire la señora. Cuando quieras, ver, adelante. Roberto desde pequeño soñaba con ser escritor. Tal es así que practicaba en su máquina de escribir sus libretos imaginarios. Y se decía, nunca llegaré a ser un escritor reconocido. Pero un día soñó que aparecieron figuras varias de varios escritores famosos, como Borges, Gabriel García Márquez, etc., en el sueño, que lo aplaudían. Y eso le dio ánimo. Y un día de tormenta se inspiró de tal modo que al poco tiempo editó su primer libro con tanto éxito que ganó el primer premio y lo tituló Sueño Cumplido. Bien, bien, muy bien, Vera. Muy bien, muy bien. Ese es el título, Sueño Cumplido. Y, por supuesto, autoría de, o autora, Vera Cavaquia. Gracias, Vera. Muchísimas gracias. Gracias por estar, como siempre, Vera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Qué lindo que viene esto. Viene bien hoy. Bueno, como siempre. O cada vez mejor. No digamos como siempre. Cada vez mejor. Sandrita, ¿estás por ahí, Sandra? Sandra Ruiz. Perdón por la confianza, Sandrita, pero es Sandra Ruiz. En realidad todos me dicen Sandrita. Ah, yo los conocí como todos. Hola, San. También. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Bien. Me acabo de derretir con ese saludo. No sabés. Me derretiste, hermoso. Hoy prometió portarse bien. Siempre se porta bien. Hoy se va a portar bien también. Dale, dale. Te escuchamos, Sandra, cuando quieras. Bueno. Hoy a la tarde estaba buscando un cuento que hablara sobre el trabajo infantil. Lo tenía que preparar rápido, rápido, porque había tiempo hasta mañana al mediodía. La verdad que no se me ocurría nada. Al final me decidí por una canción de Piazzolla, Chiquilín de Bachín. Que me vino a la memoria así desde muy adentro, porque la cantaba cuando tenía 18 años en un coro. Me quedé embelezada con toda esa poesía maravillosa de Chiquilín de Bachín. Y de repente, así como quien no quiere la cosa, me vino un recuerdo a la cabeza. Cuando me recibí de maestra, una de las primeras escuelas que tuve que ir a trabajar, me recibieron bastante mal. Yo era nueva, era joven, inexperta. Y no sé ahora, pero en su momento estaban las maestras más antiguas, que eran las mandamás, y había que pagar derecho de piso. Dijo una de ellas. Te dieron sexto. Vas a tener a Ramón 3N. Yo la miré y le dije, ¿3N? Sí, no viene nunca, no sabe nada, y no se baña nunca. Y se fue riendo de su chiste, pero ella sola, porque a mí no me había hecho ninguna gracia. Lo que ahí descubrí es que esta escuela tenía una característica. La población puerta hacia adentro estaba dividida en dos. En los chicos del barrio, con cierto nivel económico, y los chicos de más allá de Camino de Cintura, que eran mal llamados los chicos de Los Pinos. Y más de una maestra decía, ¿para qué los mandan acá si en Los Pinos hay escuela? Y yo pensaba, ¿no será para tener un futuro mejor? La cuestión es que me tocó conocer a Ramón. Tenía el pelo largo, la sonrisa esquiva, una timidez tremenda. Yo me propuse llegar al corazón de él. De a poquito me fui acercando. Lo primero que noté es que manejaba perfectamente los números. Le comenté a una compañera y me dijo, y claro, es cartonero. Hoy. Obviamente que sabe cómo manejar el dinero. Hoy, abuela. Cuando era maestra. Pero, cuando llegamos a la evaluación de la letra escritura, descubrí la causa por qué Ramón hacía berrinche, tiraba las carpetas y se enojaba. Era que había llegado a sexto grado sin saber leer y escribir. Y de a poquito me propuse enseñarle a decodificar todos esos símbolos tan extraños que son las letras y cómo coordinarlos para encontrar una clase. Hice un trato con él. Él odiaba la clase de educación física. Le dije, vos no vas a educación física, pero esas horas las vas a trabajar conmigo. Y de a poquito, de a poquito, fuimos encontrándole sentido a eso de combinar las letras. Pasó el año y por un tiempo no supe más nada de Ramón. A los dos años me enteré por uno de sus hermanos que Ramón había sido papá. Al año siguiente, señor, Ramón volvió a ser papá. Y así fue como tuvo aproximadamente cuatro hijos. De algún modo, al enterarme que había dejado la secundaria, me sentí un poco triste. Porque sentía que no había logrado mi objetivo. Pero este aquí, que pasados diez años, un día me encontré a Ramón en la calle. En el centro de Ramos Mejía. Estaba cartoneando con su carro. Ni bien lo vi, le grité, ¡Ey, Ramón! Me vio y se bajó de un salto del carro y me dio un abrazo gigante. De esos que te llegan al alma. ¿Era de secundaria? Sí. Cuando lo vi, me dijo, Señor, no sabes cuánto pienso en vos. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque mis hijos, mis hijos sí van a la escuela. Y mis hijos saben leer y escribir. Porque entendí que es necesario para dominar al mundo. Así que gracias, Señor. Lo abracé tan fuerte, tan fuerte, que las lágrimas me salían de mis ojos. Ante la mirada atónita de toda la gente de Ramos Mejía, que miraba con total extrañeza como una señora abrazaba a un cartonero. Y sin embargo, yo me fui feliz de la vida. Gracias. Muy bien, muy bien. Qué lindo, Sandra. ¡Bien, Sandra! ¡Bien, Sandy! ¡Qué lindo! Le voy a robar el título, a ver, a sueño cumplido. Sandra, real. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla lo que acabas de contar! ¡Qué lindo! Es la historia real de Ramón. ¿Historia de Ramón le ponemos? Historia de Ramón. Historia de Ramón. Historia de Ramón. Te digo que, a ver, es de Sandra Ruiz, por supuesto. Sí. Yo estaba pensando, cuando vos y tu nieto necesiten un productor, avísame. Porque ustedes van a ser un dúo. Vos recién contabas y tu nieto es una melodía que te acompañaba. No te tapó en ningún momento. Esto quiero, como queda grabado, después cuando lleguen al cuento número 4, préstenle atención al acompañamiento de Bauti. Me encantó. Me encantó. Así que, de forma al dúo, acá estoy. Abuela y niña. ¡Qué bueno! Abuela y niña. ¡Bravo! ¡Bravo, Bauti! ¿Verdad que le quiero hacer una pregunta a Bauti? ¿Bauti, te puedo preguntar algo? ¿Bauti? ¿Preguntarás a Daniel? Sí. ¿Cómo es el cuento que tanto te gustó? ¿Te acordás cómo era, más o menos? El cohete. ¿El cohete? ¿Y qué más? Decime algún dato más, porque no lo podemos encontrar. Agustín, hablas de todo atrás. Había un nene Bastian y uno Agustín. Que se iban en un cohete. Agustín iba en un cohete. A la luna. A la luna. ¿Y quién lo contó? ¿Una mujer o un hombre? ¿Una mujer Cristina Merino es? Ah, bueno. O sea, pero cómo... Y yo preguntándote, pero este chico es un fenómeno. Gracias, Bauti. Gracias. Chao. Chao, lindo. Chao. Besos gigantes. Gracias, Sandra. Bueno, nos vamos con Cristina Merino, que debe estar agrandadísima y con justa razón. Cristina, habilitate el micrófono. ¿Cómo te va? Te mandé dos, pero parece que no son ninguno de los dos. Y bueno, será otro. Habrá que buscar, che. Tengo que buscar, porque es tanto lo que cuento que no me acuerdo. Claro, claro, claro. Por ahí te lo escucho en tu espacio, andás a ver. O en otro, viste. Porque nos viene acompañando hace rato, Bauti. Sí, sí, sí. Bauti nos viene acompañando. Bueno, Cristina, te escuchamos cuando quieres. Bueno, resulta que el 27 de mayo la Junta de Gobierno envió un bando a todas las provincias pidiendo que enviasen un diputado por cada provincia. Y allá fue Melchor Lavín a Córdoba, fue el encargado. Cuando llegó a Córdoba, el gobernador en ese momento, más todos sus compañeros, armaron una reunión para ver a quién iban a enviar. Y enviaron a Deán Gregorio Funes. Claro, cuando él se enteró, dijo, ay, a un cura, envían, Dios santo, y tengo que viajar tanto. Cuando llegó a la casa y le contó a María, que era una india pampa, que había llevado a su casa cuando era muy pequeña y la había criado, como si fuese su hija del corazón, ella lo miró y le dijo muy simple, usted se va a llevar mi alazán, porque está acostumbrado a trepar peñasco, saltar, y cuando lo va a conocer es manso. Yo lo voy a ayudar. Claro, el primer día, que muy temprano salió el Deán a acercarse al corral, vio que empezó a correr. Ella estaba a su lado. Y el animal lo desconoció, porque jamás lo había montado, y nunca se había acercado a él. Ella era la que salía hasta en pelo con él. Y entonces le dijo, él le dijo, la miró y le dijo, déjalo María, hoy no puede ser, mañana tal vez. Y ella le dijo que sí. Al día siguiente, ella se levantó antes que María. Se acercó al corral y el animal otra vez se alejó un poco. Empezó a comer, a pastar, y no le llevaba demasiado el apunte. No se acercaba tampoco cuando él lo llamaba. Petitzin, como le decía ella, Petitzin, y él levantaba la cabeza, lo miraba, movía las orejas, pero no se acercaba. Entonces María dijo, venga, venga a tomar el desayuno que yo le explico, cómo hacemos en mi tribu para poder amaestrarlo. Y va a ver que en varios días usted va a poder atarlo, ponerle la montura y montarlo. Y entonces ella, con la calma que tenía como India Pampa, y dándole unos mates endulzados con miel, le dijo, primero hay que atarlo al poste. Después lo suelta y lo deja retosar. Al día siguiente, vuelve a hacer la misma práctica. Y va a llegar un momento que el mismo animal se va a acercar. Y dicho y hecho, al cuarto día, se acercó, lo olió, y él pudo acariciarle las crines. Varios días después, no solamente lo acariciaba, sino que le daba algún azúcar y le acariciaba el lomo. Hasta que un buen día, pudo ponerle la montura. El primer día no lo pudo montar, porque el animal no estaba acostumbrado a que le pusieran montura, pero él la necesitaba. Y así pasaron varios días hasta que él se pudo trepar. Y llegó el momento. Dos soldados lo iban a acompañar a Buenos Aires. Las alforjas estaban llenas de todos los alimentos que ella le había preparado, dulces y salados. Y antes de salir, se acercó y le dijo, Este atadito tiene hojas de tomillo, manzanilla, menti, yantén. ¿Sabe para qué es? Para bajar la fiebre. Y la corteza de sauce para los dolores del cuerpo. No se haga el estrecho, ¿eh? Y hágame caso, porque el viaje es largo y por ahí tiene algún problema. Claro, empezó a llover. El camino era terriblemente largo y él se enfrió, se mojó y cayó enfermo. Pero resulta ser que también encontró miel adentro de sus cosas. Y entonces empezó a embulsar, como ella le había dicho, el mate y también el té. Y comenzó a tomar esos yuyos en té. Y dos días después mejoró. Llegó bárbaro a Buenos Aires. Y nunca olvidará a su María y tampoco este fiel caballo a la San que ella le prestó. Bueno, Ayuda a Tiempo se llama. Se llama Ayuda a Tiempo y es mío. ¿Cómo se llama? Ayuda a Tiempo. Tuve que investigar quiénes eran los que iban a la provincia. Sí, por supuesto, se nota. Y quién era María, porque María asistió en ese momento. Y me gustó el detalle ese que dijiste que servían mate con miel. ¿Es cierto? Cierto, es cierto. Era mate con miel. Muy bueno, muy bueno. Decime el título de nuevo, Cristina. Ayuda a Tiempo. ¿Eh? Ayuda a Tiempo. Perdóname, estoy medio sordo. Ayuda a Tiempo. Listo. Fenómeno. Muy bueno. Sí hay trabajo de investigación, indudablemente. Porque son datos muy de la época, muy precisos. Alguien dijo una vez que una de las señoras que le hacía el mate a Juan Manuel de Rosas, creo que se le pasó con el mate de leche, como decían ellos. Y así dice que de ahí viene el dulce de leche, dicen. Sí, sí dicen. Dicen que es así, qué sé yo, no sé. Pero bueno, es un detalle que hay que agregar cuando uno hace este tipo de trabajo. Gracias, Cristina. Muchas gracias. De nada. Bueno, listo. Bueno, nos vamos a Uruguay. Anda por ahí Lara. Ah, y también está Lorelea y después la vamos a saludar. Lara del Sur, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Volví, volví. Volví, volví una noche. Volví una noche, una tarde noche. Sí, estuve medio engripada. También anda la gripe por todos lados. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y otras cositas. Bueno, me alegro de estar con ustedes de nuevo. Nosotros también, muy contentos. Te quería pedir si puedo dedicar este cuento a un amigo muy querido que hoy está cumpliendo 80 años. ¡Opa! Sí, es Carlos Fasano. No sé si lo viste nombrar. Sí, claro que sí. Pero cuando escuches el cuento te vas a dar cuenta. Sí, claro que sí. Claro que lo escuché nombrar. Y vamos a aprovechar entonces, si te mandás este video, lo que acabás de decir. Dedicado a Carlos Fasano. Lara del Sur. Adelante. En tu momento. Carlos Fasano. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí. Un día, en una barraca, de pura casualidad, Carlos se encontró con la puerta de la celda donde había estado preso durante seis largos años. Cuando la dictadura militar acá en Uruguay, Carlos conversaba con esa puerta. Con un ratón también que aparecía, pero el ratón se iba y venía. La puerta estaba siempre ahí. Cuando la vio, la reconoció enseguida. Él la conocía como la palma de su mano. Reconoció las marcas que había hecho en la madera con una cuchara. Las manchas que eran los países imaginarios donde había viajado día tras día en esa soledad. La puerta de la celda 282. Carlos se la quería llevar porque cuando el centro de reclusión, la cárcel de Punta Carretas, se transformó en un centro de consumo, en un shopping center. Pasó a ser el shopping de Punta Carretas. Todas esas puertas fueron a parar a una barraca. Y claro, ahora esas celdas no tenían más hombres prisioneros. Ahora esos mismos locales tenían trajes de Armani, perfumes de Dior, videos Panasonic. Él, al reconocer la puerta, se la quiso llevar. Pero el dueño de la barraca le pidió un precio imposible de pagar. ¿Por qué? Porque se habían puesto de moda en Punta del Este las puertas de la cárcel. Estuvo un tiempo juntando dinero y después con la ayuda de algunos amigos la pudo comprar. Se necesitaron varios amigos forzudos para trasladar esa mole de hierro y madera que era tan pesada y resistente a los años y a las fugas. Y ahora la puerta yace ahí, en una pequeña loma verde, en las quebradas de Cuchilla Pereira, donde vive Carlos. La puerta está allí, en lo alto, de cara al sol. Cada mañana el sol ilumina la puerta. Y en lo alto, el cartel donde dice, prohibido cerrarla, jamás. Muy bien, muy bien, excelente. Bien, Lala, con este cuento. Excelente. Qué cuento. Muy bien contado, muy bien narrado. ¿Te puedo contar una pequeña cosita? Sí, primero decinos que todos lo sabemos, el título y el autor, pero decilo. La puerta, de Eduardo Galeano. Claro, claro que sí. Dale, dale, contá, a ver qué vas a decir. Te quería decir que Carlos fue compañero de Casa Cuento durante más de tres años y contamos por muchos lados juntos, formamos un grupo incluso. Y una vez veníamos de contar en Maldonado, charlando ahí en el auto, y él contó esta historia. Pero la contó así, como lo que era, un hecho real. Y yo le dije, tenés que escribirlo. Eso lo tenés que escribir, porque es maravilloso. Y él me contestó, sí, ya lo escribió Galeano. Claro, claro, claro que sí. Enteró Galeano y lo hizo. A mí lo que me impactó de este cuento, porque inescrupulosos hay en todos lados, que de golpe esas puertas pasaron a costar un dineral. Es esta cosa que uno a veces no termina de entender, tanto en Uruguay como en Argentina o en cualquier lado. Que hayan tenido que pedirle ayuda a sus amigos económica para poder comprar esa puerta. Que si bien es cierto, no era de él, pero que haya esa inescrupulosidad y que Galeano la describe tan bien. Así que muchas gracias, Lara. Muchas gracias. Yo te cuento algo, chiquito. Cuando tuve el honor y el placer de que me invitaran a contar las abuelas de Plaza de Mayo, yo conté esta respuesta. Porque es en Uruguay, pero es en Argentina. Y en tantos países que hemos sufrido esas dictaduras terribles. Así que muchísimas gracias, Lara. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por supuesto, vos lo contaste mucho mejor que yo, pero hermoso. No, no, no. No, viste, tener a las abuelas adelante y no quebrarse es toda una historia. Bueno, gracias, Lara. Un beso. Gracias a vos. Bueno, ya que estamos en Uruguay, vamos a ver a Loreley. ¿Dónde está Loreley? Por ahí ahora me dicen que está en Brasil. Andá a saber. Estoy en Brasil, estoy en Brasil. Yo sabía que estabas en Brasil. ¿Cómo te va, Loreley? ¿Cómo estás? Bien. Todavía me duran los abrazos de la Feria del Libro, pero voy a ir por más ahora en agosto. Para renovar. Te abrazaron tanto y viniste a lo de Norma Pompilio. Y ahí te tuvieron que operar de los abrazos. Acordate, Loreley. Acordate, segundo y cuarto domingo del mes estamos a la norma. Y muy buenos los libros que me regalaste, Loreley. Muchas gracias. Me alegro. No, por favor, merecen. Te escuchamos. Bueno, vamos a ver hoy. Aquella abuela era ladrona. Tenía 90 años. Un rodete blanco. Parecía una hada chiquitita. Todavía se reía con toda la cara y con todos los dientes. Pero robaba. Cuando la sangre se le endulzó completamente, la declararon diabética. Le prohibieron terminantemente los dulces y las harinas. Pero ella vivía en una panadería. Así que la abuela pasaba por la cuadra y se robaba un plan que doblaba y metía en el bolsillo de adelantar. Todo el mundo sabía. Pero cuando la denunciaban y se lo hacían notar, ella se revelaba. A ver, ¿a esta altura quieren que me cuide? Yo sobreviví en un barco, en una bodega, comiendo pan. Así que no me importa. Y se robaba otro pan y se lo comía delante de todos. ¿Saben una cosa? Yo me voy a morir. Con todos los dientes y con la boca llena. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Muy bueno, qué lindo mensaje. Qué suerte que tenía todos los dientes. Todos los dientes. Más ni menos. Contanos qué contaste, Loreley. La abuela ladrona de Marcela Ayuz. ¿La abuela? Ladrona. Y es de Marcela Ayuz. En versión propia. Sí, sí. Muy buena, muy buena. Marcela va a estar contenta porque ella permite que hagamos versiones. Sí, la versión. Sí, sí, sí. Es un ser encantador, Marcela. Bueno, ahora voy a ver si ya me establecí si puedo venir todos los miércoles. Y bueno, vos sabés, acá estamos. Sí, claro, ahí están. Acá estamos presentes. El Zoom me parece que no se va a ir por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Acá está. Gracias. Haciéndonos compañía. Gracias, Loreley. Un beso gigante. A ustedes. Abrazo. Abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo. Seguimos con Elisa. Elisa Grinfeld, por favor. Te vas a habilitar el micrófono, Elisa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué decís? Buenas noches a todos, muy bien. Me encantó Loreley volverla a ver. Que hacía mucho que no la veíamos por el escuadradito del Zoom. Muy lindo. Una semana hermosa. Me volví a ver en YouTube. Así que fue la semana pasada una semana muy emotiva para mí y para toda mi familia. Ahora les voy a contar y les voy a declamar un poema. Que me pareció perfecto. No soy perfecto ni especial. Soy imperfecto, pero genial. Tengo en el alma muchos momentos que aguardar para ti para comenzar. Quiero inspirar mis poemas en tus ojos. Quiero dedicar mis sonrisas y locuras a un amor verdadero con inicio y sin fin. Quiero que rías a mi lado y suspires. Quiero un café junto a ti. Busco un amanecer a la orilla del mar. Un sábado en la montaña. Un viernes bailando salsa. Un jueves oyendo rock. Un lunes que arranque con tu sonrisa. Un martes viendo el atardecer. Un domingo ver la tele. No es un sueño utópico. No es mera curiosidad. Pero quiero conocer que así únicamente sea para ti. Muchas gracias. Les comento que este poema me ha permitido participar un poeta de Venezuela cuyo nombre es José Reyes Ávila, vive en Baruta, Venezuela. Su título, Únicamente para ti. Vivir todos los días para ti. La verdad que me encantó y por eso lo quise. Únicamente para ti. Bien. De Elisa Grimper. Muy bien. Qué lindo. Aparte qué lindo poder participar con las cosas que se escriben, ¿no? Qué lindo. Muy lindo. La verdad que me permitió. Más allá del resultado, ¿no? Y que le mande el audio con la poesía de él, por supuesto. Bueno, ahí lo tenés. Ahí lo tiene este querido hermano venezolano. Españero. Irá para allá. Gracias. Bueno. Un beso, Elisa. Seguimos pasando lindo como hasta ahora. Sí. Siempre lindo. Todos juntos. Unidos. Te cuento que la lectura de la carta de tu hijo tuvo mucha repercusión, Elisa. Mucha repercusión. No me digas. Yo creí que iba a quedar entre nosotros como algo que pasó, que fue muy lindo, porque fue muy emotivo, muy emocionante. Pero se fue, ¿viste? Después el video, hay gente que lo ve y hay gente que lo vuelve a ver, inclusive, y tuvo sus repercusiones por distintos mensajes que me mandaron y la verdad que fueron uno más lindo que el otro. Así que gracias, Elisa. Muchas gracias. Gracias a vos por haberlo leído. No, no, no. Es un tema de tu hijo, que te escribió una carta hermosa. En definitiva, acá los aplausos se los lleva tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Gustavo Gracia. Gustavo. Mira, gracias. Doctor Gustavo Gracia. Justo, Gustavo Gracia. Listo. Gracias, eh. Gracias, Elisa. Bueno, seguimos. Al contrario. Buenas tardes. Los quiero todos mucho. Seguimos adelante. No te vayas. Chau, chau. Dionisia. No, no. ¿Estás por ahí? Uy, volvimos a las rayas, Dionis. Sí, sí. No sabés. Hola, buenas tardes. Ay, pero te escuchamos, qué linda voz que tenés. Qué linda voz la tuya. Muy linda. Bueno. El fin de semana fui a ver una galería de arte, pero nada que ver con las galerías que conocemos. Esta no es nada clásica, no tiene ninguna estructura, es totalmente atípica. Los artistas que la conforman son especiales, tienen facetas diferentes, porque hay músicos, pintores, poetas, narradores, cuentistas. Muchos escriben ellos mismos lo que leen, sus cuentos, sus narraciones. Y hay algunos que han publicado libros, libros de cuentos, novelas, poesía. Cómo nos ha abierto el cerebro para que dejemos libre nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestras fantasías y despojarnos de los tabúes, mandatos, cegueras, negaciones. Muchos están muy lejos, nos separan varios kilómetros, pero los sentimos muy cerca. Ellos nos traen historias distintas a las nuestras, porque ellos viven con la naturaleza y son protagonistas y fieles representantes de sus raíces, y día a día lo compartimos. Lo más fantástico es que los conozco, porque en esa galería están sus fotos, y yo quiero que ustedes también los conozcan. Allí están Cristina Merino, Nora Díaz, Magdalena Croce, Matilde Monray, Jorge Potenza, Vera Cavaquian, Marta Córdoba, Silvia Leda, Mercedes, Cristina Núñez, Carmel Atilio, Carolina H, Mónica Vita, Nora Manino, Sandra, Roxana Cacopardo, Patricia Mer, Ana María Laria, Abelino, Beatriz, Gloria. La lista es muy larga. Los rostros de esas personas expresan calidez, ternura, serenidad, sencillez, bondad. Y cuando algo termina, ¿qué se dice al final? La frutilla del postre. En este postre hay dos frutillas, Tampanón y Daniel. ¡Qué linda que es eso! ¡Habrítense el micrófono y ese aplauso, por favor! ¡Bravo, Beatriz! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué agradecimiento a todos ustedes! ¡Hermosa Dionisia! Quien quiera contar este cuento, no se olvide de decir Dionisia, no se olvide de nombrarla, porque ella no se nombró. ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Muchas gracias! ¿Está Campanón acá? ¿Está Campanón? No, pero esto lo escucha. ¡No lo va a escuchar! Pero fundamentalmente, tu nombre. El agradecimiento, ¿no? Tu nombre. Es mi agradecimiento a ustedes. Bueno, contanos si le pusiste título. Galería de Arte. ¡Ah, miércoles! ¡Ah, bueno! ¡Qué compromiso! A partir de hoy los quiero ver a todos, las quiero ver en esta galería de arte. ¡Qué lindo, Dionisia! Muchísimas gracias. ¡Qué lindo momento! ¡Qué linda! ¡Por favor! Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora cómo seguimos, ¿no? No quiero nombrar a nadie porque va a decir, oíme, ¿cómo levantamos? No, ¿cómo levantamos? No, ¿cómo seguimos eso? Pero yo sé que hay alguien que me va a salvar. ¡Ay! Jorge Potenza. Pelado. Ayudame, pelado. Por favor. Sí. ¡Jorge! A mí, ven. Que soy democolado. No, pero vos me tenés que ayudar, ayúdame, pelado, ayúdame. Es muy emocionante, la verdad que es muy emocionante. Sí, la verdad que sí, sí. Estuvo muy bien, aparte de una memoria. Para contar ese cuento, va a haber que estudiarlo mucho, 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 ¿eh? Sí, por supuesto. Hay que acordarse de nombrar a Dionisia. No olvidando de nombrarla. A Dionisia, claro. Y nombrarla primero y ya está. Ya, obviamente. Listo. Bueno, el día que repusieron la película Casa Blanca, en el pueblo lo hicieron en un cine al aire libre. Era una noche de verano, hermosa. Había mucho viento. Yo estaba sentadito mirando la película y de repente el viento le voló el sombrero a Humphrey Bogart. Y voló, 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 y me cayó sobre las rodillas, ahí, en la fila 7. No me pude, no me pude contener, me lo agarré, me lo agarré, me lo agarré, me lo agarré y me lo puse. ¡Ah! Me sentía extasiado con el sombrero de Humphrey Bogart. Fue pasando la película y cuando estaba ya terminando, empezó a ponerse raro el tiempo. Un señor me miraba desde las sombras y me sonreía. Empezó a llover. Vino una rubia y me dice, hola, ¿tenés fuego? Y yo no fumo. Me quería morir. Tenía unas ganas de prender un cigarrillo y decirle, toma muñeca. Pero no pude, no pude. Entonces, de repente la miro y ella desaparece. La veo subir a un Ford blanco que estaba ahí en la puerta. Salí corriendo, paré un taxi y le dije, sígase coche. Bien de película. Y lo empecé a correr, a correr, a correr, a correr con el taximetrero, pero no, 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 se perdió. Así que le dije, amigazo, cambio de rumbo. Vamos a tal dirección, a mi casa. Llegué, abrí la puerta y había una mujer sentada en el sofá con un vestido negro. Yo me acerqué, me saqué el sombrero, lo puse sobre la mesa, me acerqué para darle un beso y me dice, dale viejo, movete, que tenemos que ir a la cena de la casa de coca. Llegamos tarde. Y ahí toda mi vida volvió a su color aburrido y original. Gracias. Jorge, bien, Jorge, bien. Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Yo sabía que nos ibas a salvar, Jorge. Yo lo sabía. Qué lindo cuento. Me encantó, Potencia. Qué desilusión. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eh? Qué desilusión, Jorge. Sí, viste. Y bueno, así se llama el cuento. El cuento se llama Blanco y Negro y es de un escritor llamado Ernesto Ortega. Ernesto Ortega. Muy bueno. Muy bien. Buenísimo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias de verdad, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Qué lindo, volar. Bueno, gracias. Ay, Jampri Bogart, por favor, qué película. La habremos visto 60 veces. Cada día más linda es esa película. Sí, esa película es una maravilla. Sí, sí. Nadie la puede olvidar. Lo que me permitís añadir un minuto. Dale, 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 dale. Yo quiero agradecerles todos los chats que estuve leyendo. La verdad que son únicos. Muchísimas gracias. Por el cariño que me empezaron en los chats. Muchas gracias, la verdad. El día que te veamos en persona te van a tener que operar de los abrazos. Siempre me quedo sin palabras con ustedes. Si nosotros somos la frutilla del postre, Campanón y yo, entonces vos sos la de arriba del todo, ¿viste? La última, esa que se pone de arriba, sos vos. Gracias, muchas gracias. Y Roxana sigue emocionada. Pará, Roxana, por favor. Mirta Friedel. A ver si te podemos escuchar, Mirta. Mirta Friedel. No, no escucha, ¿no? ¿Qué problema que hay con Mirta para conectarse, che? Bueno. No nos escucha. Sí, sí, pero bueno. Se lo tiene que habilitar ella. A ver, ahora Mirta. ¿A qué llamar? Ah, Mirta, bien. Bravo, Mirta. Muchas gracias. No toquemos más nada, Mirta. Estoy con mi celular, sí. Cierta noche lluviosa y fría, en la que Pago Chico dormía entre la sombra y el barro, sin otra luz que la de las ventanas del Club del Progreso, dos hombres a caballo, envueltos en sendos ponchos, con el ala del chambergo sobre los ojos, entraron al ranquito, al pueblo, y se dirigieron a la plaza principal, calados por la lluvia y recibiendo las salpicaduras de los charcos. Sabido es que la municipalidad corre parejo con la policía, así que aquellas calles eran modelo de intransitabilidad. Las dos sombras mudas siguieron avanzando como dos personajes de novela caballeresca y llegaron a la puerta de la comisaría, herméticamente cerrada. Uno de ellos, sin desmontar, trepó por la acera y dio tres fuertes golpes en el tablero de la puerta con el cabo del rebenque. Y esperó, esperó un minuto, impacientado por la lluvia que arreciaba y refunfuñando, volvió a golpear con mayor violencia. Igual silencio. Nadie se asomaba, ni en el interior de la comisaría se notaba movimiento alguno. Repitió al inspector una, dos y tres veces el llamado, cada uno de ellos con una cantidad de malas palabras y enojo. Por fin allí a las cansadas se entrevió la cuarta y se vio una llama vacilante de una vela de cebo. Y un hombre, andrajoso, que miraba soñoliento, con los ojos entre asombrados y dormidos, al que golpeaba de ese modo. ¿Tal comisario? Preguntó, más bien gritó el inspector. El otro, humilde, tartamudeando, dijo, No, señor. ¿Y el oficial? Tampoco, señor. El inspector furioso se acomodó mejor en la montura, se echó un poco para atrás y ordenó, Llame al cabo de Huar, cuarto, ¿quiere? No, no, no hay, señor. De modo que no hay nadie aquí, me quiere decir. Sí, 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 señor, yo, yo, yo. ¿Y usted es agente? No, señor, yo, 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 yo soy preso. Una carcajada del inspector acabó de asustar al pobre hombre que temblaba de pieza a cabeza. ¿Y no hay ningún gendarme en la comisaría? Sí, sí, señor. ¿Está Petronilo? ¿Qué, lo trae de la esquina, borracho? Sí, sí, señor. Está durmiendo en la cuadra. Una hora después, don Benito se esforzaba en vano a acordar explicaciones de su conducta al inspector, que no las aceptaba de ninguna manera. Pero, al firma las malas lenguas, que cuando se limitó a dar estas sencillas explicaciones, quedó todo arreglado satisfactoriamente. Y lo aprobaría el hecho de que su sistema no sufrió modificación. Y de que el preso portero, protector de agentes descarriados, siguió largos meses desempeñando sus funciones caritativas y gratuitas. Muy bien, muy bien. Qué lindo cuento, Mirza. Qué lindo, qué simpático. Qué cuento simpático. Contanos cómo se llama el título. En la policía, de Roberto Pairó. Mirá, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Piedra policía, dijiste. Sí, es la policía. Bueno, gracias. Gracias, Mirá. Muchas gracias, un abrazo. Daniel. Sí. Quiero hacer una pregunta. Sí, Jorge. Después se me va a ir. Roberto Pairó, ¿no es el que hizo Pago Chico? Puede ser. J. Pairó. Puede ser. A ver, Carolina, te mando a vos. Es antiguísimo. Me parece que sí, pero, viste, me está identificando. Habría que ubicarlo. Puede ser. Sí, Roberto. Puede ser que sea. Roberto. Yo lo leía, lo leía en primer año del secundario. Mirá lo que te digo. Cuando dijo Pairó, me quedé. Mirá vos. Qué bárbaro. Es un autor que en nuestra época se leía mucho. Bueno, perdón. Se leía mucho. Claro, sí, sí, sí. Pago Chico era. Lo recuerdo. Lo recuerdo. La cosa es loco. Es más, en la secundaria, en la primaria, listo. Bueno, vamos a convocar, gracias, Jorge, a Marta López. Antes que se me vaya. A ver, Marta. Hola, ¿cómo estás? Sí me estaba por ir. Ah, bueno, Marta. Me hubieras avisado. No, no, no importa. ¿Querés contarte en el tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, te escuchamos. Dale, Marta. La señora Dorothy Parker hacía la mejor tarta de manzanas del pueblo. Ella vivía en un pueblo donde se cosechaban, por ejemplo, el mejor zapallo, se hacían concurso de las mejores mermeladas. Y la señora Parker había ganado durante 20 años el premio a la mejor tarta de manzanas. Claro, era un lugar donde había hectáreas y hectáreas de manzanas. Su vecina, harta de tener siempre el segundo puesto en la competencia, un día se subió al árbol para ver la cocina de la abuela Dorothy Parker, a ver si descubría el secreto. Pero casi se rompió una pierna y no descubrió nada. Es que la abuela Dorothy Parker no le daba la receta a nadie, ni siquiera a sus hijas y nietas. Ella lo guardaba como un secreto de estado. Cuando tenía que hacer la tarta, se encerraba en la cocina, cerraba la puerta, y desde que la espiaron por la ventana, oscurecía también las ventanas. Esa tarta se hizo famosa en el pueblo porque ella la regalaba a los bomberos voluntarios, a la parroquia, a alguna institución de bien público. Ella no la cobraba. Tal es así que en la televisión salió promocionada la tarta de manzanas porque el gobernador había llegado a probarla y durante una gira que hizo por las elecciones dijo que la tarta de la abuela Dorothy Parker representaba los fines y el ideario de los republicanos. Así que la moño Azul Company, que tenía hectáreas y hectáreas de sembradíos de manzanas, le interesó esto para venderla en forma congelada. Hasta pensaron hacer unos pequeños budincitos con esa receta para vender en las escuelas. El gerente dijo al gerente de la localidad que le ofreciera 100.000 dólares. La abuela Parker escuchó la oferta, pero sencillamente dijo que no. El gerente, que no estaba acostumbrado a perder negocios, pidió que duplique la oferta. 200.000 dólares. Pero la abuela Parker dijo que no. Los hijos y los nietos trataban de que ella aceptara porque era mucha plata, pero ella no quería saber nada. Subieron la oferta a 300.000 dólares. Ahí, algunos de los hijos y nietos la llevaron a un picnic, la alejaron de la casa y el resto se quedaron a examinar la cocina palmo a palmo, a ver si encontraban una recetita, un apunte, nada. Le revisaron hasta la mesa de luz de la abuela Parker, pero no consiguieron nada. Finalmente, la moño azul company ofreció 500.000 dólares. Y ahí, la abuela Dorothy no se pudo negar. Además, los hijos la amenazaron que si no aceptaba, la iban a internar en una silla. Así que la abuela Parker dijo que sí, pero puso sus condiciones. El dinero debía estar en el banco del pueblo. El contrato lo iba a hacer examinar por su cuñado, que era escribano. Y el tercer punto, bajo ningún concepto, una vez que ella diera el secreto de su tarta de manzanas, se podían echar atrás. Aceptaron todos los términos y vino el propio gerente a sellar el trato. Vieron un automóvil y Mercedes-Benz con chofer, bajó, con un portafolio y un grabador para grabar la receta y se encerraron en un cuarto la abuela Dorothy y el señor Williams. Estuvieron un ratito. Cuando salió, el señor Williams tenía una cara amargada, desempajada. La familia tenía miedo que hubiera pasado algo. Pero no, la abuela Dorothy salió abanicándose con el cheque de 500 mil dólares. Y sí, le pagaron. Así que ella, dicen las malas lenguas, que la familia no recibió mucho porque le dio migajas de los 500 mil dólares. Pero ella se fue a hacer cruceros por todo el mundo y dicen, eso dicen, yo no estoy de acuerdo, que fue con jóvenes, bastante más jóvenes que ella. Pero eso lo dicen las malas lenguas. Ustedes se preguntarán que hizo la Moño Azul Company. No hizo nada, para nada. No comercializó la tarta de manzanas con semejantes hectáreas que tenía. No, no hizo nada. ¿Saben por qué? Porque la tarta de manzanas de la abuela Dorothy en realidad estaba hecha con peras. Bien, muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Llegaste a cuartel final. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, Marta. Decídos el título, por favor, Marta. Bueno, se llama La tarta de manzanas y es de Giuseppe Spataro. Opa, opa. está bien. Giuseppe Spataro. Ya que es este Dorothy, el autor es inglés con ese nombre. Sí, claro. Sí, pero no, es italiano. Mamita. La camorra, parece. Bueno, gracias, Marta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mirá, Daniel. ¿Quién habla? Acá tengo Magdalena. ¿Qué pasó, Magdalena? Encontré lo de Pago Chico, lo de Pailó. Sí. Él hizo Pago Chico, el casamiento de Laucha y una obra divertida que se llamaba Lo mejor del nieto de Moreira. Mirá, mirá, buen aporte. Nació sí, 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 en 1867 y murió en 1928. ¿Sabés dónde murió? En Lomas de Zamora. Ah, no, no sabía. En Lomas de Zamora. Bueno, no lo miré porque busqué esto acá nomás. murió en Lomas a los, creo que al 60 años me parece que tenía en Lomas de Zamora. Bueno, gracias Magdalena, gracias por el aporte. por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracias. A ver quién está en la lista. Pancho, andá por ahí, Pancho, José, José Ricard. Te veo con el micrófono apagado. ¿Andás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿y vos cómo andás? El hermanito de Bauti. ¿Qué dicen chicos? Bueno, el tema estaba en que me pasa lo que me pasa siempre. A último momento tengo... Esperá, 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 esperá. Habilitate el micrófono. ¿Ahí está? Ahora, ahora sí, José, disculpa, ahora sí, ¿qué decías? ¿Qué te pasa siempre? Y me pasa siempre que al último momento tengo tres o cuatro cuentos para contar y no sé con cuál quedarme. Cuando escuché que teníamos un par de compañías uruguayas dije no, lo de la poesía que dice Uruguay ya la leí en otro momento, así que en otra oportunidad se las voy a leer para cuando haya unos cuantos uruguayos presentes. Y bueno, buscando, le había prometido a la doctora Elisa la vez pasada que tenía algo de narrativa judía. No lo preparé y quiero ser preciso, por eso no lo voy a contar, lo voy a leer, es menos de una carilla. Así que arrancamos. Adelante. El título lo damos como acostumbramos ahora al final. Bien. Personaje conocido en el interior, los viajantes. Se les decía y dice así a los que salen a recorrer las provincias ofreciendo productos de los más variados. De parte de los fabricantes o mayoristas de cada rubro, textil, mobiliario, librería, artículos rurales. Este hombre andaba cruzando la provincia de Entre Ríos y tuvo un desperfecto en su Chevrolet 46. Se hacía la noche y buscó refugio en una casa con luz encendida. Fue bienvenido, invitado a cenar y a pasar allí hasta la mañana siguiente con que la regla todo del pueblo se lo solucionaría. Cobra barato, agregó el dueño de casa. prolijamente pintada, modestamente amoblada, sin lujos, pero con todo lo necesario. Una bella esposa gringa, se dijo el viajante, y tres hijos. Lo que más le llamó la atención fue el rostro del propietario, indio, cara angulosa y tezboroncínea de indígena, bien marcado. Pero mayor el asombro al presentarse. Samuel a sus órdenes. Y la pregunta caía de maduro y no hizo falta. Está intrigado, ¿no? Yo le voy a contar. Mi madre judía. Vivía en Villa Mauricio, colonia de la colectividad. Y una tarde la sorprendió cruzando campo de a pie un malandra de esos macreros que después de hacer sus carayadas se escondían en la selva de Montiel y quedó embarazada. Y lo persiguieron. Y no llegó a ocultarse. Lo mataron en Simpia. Era indio de pura cepa con mi rostro según su pdp. Pero de mala entraña como solemos decir por aquí. Y nací entre ellos los judíos. Los hijos de madres judías son judíos según sus leyes. Es así aún hoy en día. Y fue creciendo ante la burla de los chicos. No por maldad pero la diferencia asusta. Y en los mocosos eso se demuestra con mofas. Mamá no lo pudo soportar y se empleó con un sacamueras ambulante. Morocho, crinudo y judío. Resaltaba donde fuera pero no le llegaban las burlas. El viaje era casi continuado. Mi madre se casó con el dentista. Y yo al tiempo me cobré un terreno con años de sacrificio. Y formé mi familia con una paisana judía como yo. Y se entabló una amistad entre Samuel y el recorre camino. Siempre que andaba cerca pasaba y si estaba lejos buscaba excusas para acercarse. Llegaba lleno el baúl del Chevrolet de regalos y se volvía repleto de regalos. Y el tiempo pasó y Samuel que ya era grande se avejentó. Y cada visita parecía la última. En una de ellas le hizo traer a uno de sus hijos el Poncho Picasso. Resultó ser un manto del que usan en las ceremonias religiosas para rezar los judíos. Me lo dejó mi madre decía antes de morir. Fiel testigo de su fe y su memoria. Y una tarde llegué tarde decía el viajante y lo estaban velando a cajón abierto a la usanza cristiana. Le pedí a la viuda que me alcanzara el Poncho Picasso. Lo cubrí lo despedí con una oración en hebreo. Era uno de los nuestros. el indio Samuel judío. Fuente un narrador del canal Menorá que estaba pegadito a Cana 9 en un canal judío. Versión libre de José Eduardo Ricardo. Bien, bien, bien. Muy bueno, José, muy bueno. Muy bien, José, gracias. Sí, gracias a vos. El final te lo dejamos para otro día. Bien, contame Pancho, por favor, decime el título de nuevo. Te pido, por favor. Título de viajantes. De viajantes. Bien. De viajantes. Canal Menorá. De viajantes. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, qué linda intervención la tuya, Pancho, muy linda, realmente. Bueno, acá nos deja un abrazo Sandra que se tiene que retirar. chau Sandra, chau Bauti, gracias por estar. Bueno, ya están hechos los saludos de práctica y ahí nos avisó Gloria que va a llamar a Pami porque cree que ya esto no es un atendimiento. Bueno, esperemos que sea lo mejor para vos, Gloria, te mandamos un abrazo. Susana Pasquinelli, habilitate el micrófono, por favor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Susana? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, bien, bien. Un saludo a toda la gente ahí reunida. Bien. Bueno, yo traje un poema para leerles. Dale. ¿Empiezo? Cuando vos quieras, Susana, es tu momento. Bueno, gracias, gracias. Dice así. Voy a cerrar los ojos en voz baja. Voy a meterme a tientas en el sueño. En este instante el odio no trabaja para la muerte, que es su pobre dueño. La voluntad suspende su latido y yo me siento lejos, tan pequeño, que a Dios invoco, pero no le pido nada, con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido. Por las malas y a veces por las buenas y por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas, mi pesadilla es siempre el optimismo. me duermo débil, sueño que soy fuerte, pero el futuro aguarda, es un abismo, no me lo digan cuando me despierte. El verso se llama Hasta Mañana y es de Mario Benedetti. Muy bien, qué bueno, muy bueno, muy bueno. Qué lindo, qué lindo. Vecinos, perdón, repetime el título por favor, Susana. Hasta Mañana. Hasta Mañana, ahora sí. Ahí está. De Mario Benedetti. Sí, 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 de Mario Benedetti. Bueno, gracias, Susana. Quedate. Gracias a ustedes por escuchar y por el espacio. No, está bien. Lo hacemos entre todos, viste, como dijo Dionísio, como decimos todos. Sí, sí, qué lindo. Porque si no están ustedes, yo con quién hablo, a quién escucho, a quién le digo, habilitate el micrófono. va, lo puedo hacer, pero después me encierro solo en el psiquiatra. Pero, pero mío, una cantidad enorme de gente ahí esta noche. Sí, pero te invertiste el 7 con el 2, Susana. Vos pusiste 72 y había 27. Y me salía 72, acá a mí me parecía. Si llegas a ser 72, ya me hubiera tirado por la escalera de mi edificio, viste. Tengo que alimentar a 72 personas para escuchar. No, no, eran 27. No, no me decía 72, acá a mí. Por eso lo puse. Me llamó la atención. El día que hagamos 72, ese día salimos a mi diario, a la televisión, transmitimos vía satélite, llevamos un despelote ese día, Susana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está, ¿por qué no? Escucha, una vez juntaste 100, Daniel. ¿Qué? 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 Una vez juntaste 100. Sí. Una vez juntaste 100. Sí, es cierto, es cierto. Que yo tuve que entrar por Facebook porque no la podía ver. Sí, sí, sí. Qué buenos tiempos, ¿eh? Qué buenos tiempos. Sí, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh. Tal cual. Ahora que José intervino, les quiero hacer nada más que tomarme un minuto. Anda por ahí circulando un video maravilloso de Victoria Siendeki que tiene que ver con la cuarta edad y yo hoy me mandé la parte y en Facebook puse un cartelazo que dije que lástima que no estuvieron en marzo del año pasado que lo contó en nuestro especial es de los sábados y Jorge Potenza se acuerda porque pidió ese cuento y después de 13, 14 meses es como que la descubren y redescubren a Victoria y a mí me pone feliz porque la flaca se lo merece. La verdad que se lo merece. Se fue a España hace muchos años. Me emociono mucho cuando digo esto. A ver, ¿qué pasaba? La última estadística dice que la vieron más de 50.000 personas en Madrid. Más de 50.000 personas. Así que bien merecido. Es un video que se recomienda. Búsquenlo. Está precioso. Anda repartiéndose por todos lados. Sí. Yo lo encontré hace dos o tres días. Esperá, que estás hablando todo a la vez. ¿Qué decís, Margarita? A mí me llegó el video ese. Es muy hermoso. Yo creo que debe ser una de las cosas que más se reparten pero de distintas fuentes. No vienes de uno solo. Todo el mundo lo está reenviando y enhorabuena. La flaca se lo recontra. Bueno, María del Carmen, ¿qué querías decir? Me llegó como reenviado. Me llegó como reenviado. Claro, reenviado. Yo lo empecé a mandar yo también porque es bellísimo y muy esperanzador. Sobre todo por eso lo quise enviar, porque es esperanzador para la gente grande, ¿no? Sí, por supuesto. Y para los jóvenes que sepan y aprender un poquito más de los que somos grandes. Yo te recomiendo, les recomiendo a todos si quieren, el video está en YouTube como especiales de los sábados, creo que 13 de marzo o 20 de marzo, ahora no recuerdo. Y Victoria, antes de empezar, empezó a lagrimear tanto, pero tanto. Fue tan emocionante que uno, si lo agarra el video, se cree que ahí terminó el cuento. Todavía no había empezado a contar. Era porque estaba en contacto con sus colegas, con Argentina, a pesar de las cinco horas de diferencia y que hablábamos bajito porque su bebé estaba durmiendo, ¿viste? Pero fue tan emocionante, tan maravilloso. Y que mirá vos, nadie es profeta en su tierra, pelado. No hay nada que hacer, ¿eh? Sí, acá circula también, Daniel. Dale, dale, Jorge. Es un ser de luz. Yo te pedí el mail de ella y le mandé la felicitación porque la verdad me sentí muy identificado cuando hablaba de los abuelos. Era algo maravilloso. La verdad, una narradora fue uno de tus mejores constanzas de los sábados. Sí, sí. Fue tremendo, tremendo, tremendo. 13 de marzo. 13 de marzo, Daniel. ¿Qué? 13 de marzo. Gracias, gracias. Ah, mirá. Y ese día tuvimos dos narradoras desde España. Dos tuvimos, ¿eh? Sí. Una desde Cádiz, que vos sabés que yo creí que era argentina, Laura Escuela. No, española es. Yo me ensarté, no, no, no me ensarté porque la verdad que fue una delicia escucharla. Y después Victoria, así ese día. Aparte estuvo Mavi Torres, Elena Bernardini, pero no me quiero olvidar de nadie. Cecilia Panero. Cecilia Panero. Y abrió nada menos que Adela Valle, la escritora. Nada menos. No, no, fue una noche de lujo. Esa fue una noche. El que no la vio tiene la oportunidad de YouTube. Y si no, que se joda. Perdón, disculpen este, perdón, perdón. Este chico que habla que se joda, eso no se dice. Una cosita. Daniel, aquí está circulando. Circula muchísimo. Tenés que decir que hagan como los esquimales. Sí. Se joden, pero no se calientan. ¿Qué decías, Lara? Dale, así seguimos, Lara. No, que acá está circulando el video, si ya lo hemos visto, se ha pasado mucho. Pero además, te digo algo que pasó hace unos años, no sé, tres, cuatro años, que ella estuvo acá en Montevideo, en el teatro. La fuimos a ver, contaba, sí, contaba cuentos eróticos de las mil y una noches, pero una belleza como los contaba. Realmente increíble. y ahí pensé que era española yo, no sabía que era argentina porque tiene como un tonito. Y después de tantos años, igual al argentino no se le fue, como Messi, viste que a Messi lo escuchás hablar y parece que no se fue nunca de Argentina. Y una cosa que les quería decir, ese día fue en marzo, en diciembre del 2014, me dijo, me voy a España. Estábamos en el bar, lo que hoy es la trama, México 1500, me dice, me voy a España a probar suerte. Miércoles, que tuvo un éxito fenomenal. Después nos sacamos una foto al final y no sé si Mónica Vita se acuerda, está Mónica Vita en la fotografía y toda gente muy querida y ella está ahí como que se vino como a despedir. Así que mira. Qué nombre, Daniel, qué nombre. Victoria Sieldecki. No. Están las Verdes y Violetas, está Mabel Delgado, está María Rista. Claro. Sí, no, no. Y estás vos, Mónica. Qué lástima que no la conocés. No la conocía. Claro. El apellido es polaco porque ella cuenta que el abuelo era polaco. Sí, sí, sí. Así empieza el cuento. Así empieza el cuento. Bueno, listo. Gracias, Lara. Gracias a todos. Continuamos. María del Carmen, ya que estás ahí, habilita. No, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Está habilita. Sí, sí. Lo saqué de la carga. Porque no lo puedo poner en el pie, sino. Bueno, yo los voy a traer a Buenos Aires. Bien. Venimos a Buenos Aires con Beniamino y Matilda. Beniamino la encontró en un bar del barrio céntrico. La invitó a compartir una copa. Ella canta tangos con voz de alcohol. Él la escucha embelesado. Por eso la invita, para que cante para él. Se toman unos tragos en la mesa del rincón, la más oculta. Cuando termina la segunda copa, a ella le hicieron una seña. Le tocaba el turno de otra canción. A él cada vez más le gustaba esa voz alcohólica. Matilda era pequeña, un poco regordeta para su estatura, pero cuando llenaba los pulmones para cantar, ¿no ves que estoy piantado, 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 que miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. A él le parecía que los gorriones le salían de su boca ancha, roja, enorme, cargada de nostalgia, de una noche loca en un bulín de corrientes. Ella era del barrio bajo, por Reconquista o San Martín. Ya ni se acordaba, se perdía en sus canciones y su cuerpo, lento de movimiento, tibio, caliente y la canción se hacía un gemido nocturno. Él volaba sobre la ciudad acompañado de un tango y un trago. Salieron juntos del bar, tomaron por la callecita de Buenos Aires y cuando doblaron por Sarmiento, Beniamino creyó ver unos melones rodando por Callao. Llegaron al Zaguán y subieron al segundo piso, Departamento B. Él abrió como lo hace un caballero, cediéndole el pasco. A media luz el cuarto con una cama enorme de colcha azul gastado, la banqueta llena de ropa que él se apuró a ordenar. La puerta semiabierta del baño mínimo con azulejos amarromados por el tiempo y el sarro. La canilla goteaba sin cesar y la humedad nublaba el ambiente. Después de algunos rodeos, risitas y palabras escondidas, él se tiró en la cama con las piernas cruzadas una sobre otra y ambas manos por detrás de la cabeza. Ella se subió a la banqueta y empezó el espectáculo. La voz de la mujer inundó la habitación, libraron los vidrios de la ventana cerrada y las notas bajaron y subieron las escaleras. Algunos vecinos abrieron las puertas y claraboyas, un tango detrás de otro. Contaron historias del querido Buenos Aires, las tristezas de sus habitantes y los recuerdos de amores perdidos. Muchos se durmieron arrullados, otros quedaron pendientes de la próxima canción. A la madrugada se hizo silencio profundo, oscuro. Ella reconfortaba por el éxito se acurrucó junto a él sobre la cama de colcha azul. Besos, abrazos cálidos, manos apuradas y piernas enlazadas. Una noche de almas encontradas. La humedad se disipó. La canilla ya no goteaba. El perfume de los jardines de enfrente entró por el saguán, subió hasta el segundo piso y sin pedir permiso se coló por debajo de la puerta del departamento B. La pareja disfrutó el perfume de la noche. Fueron jóvenes, inocentes y sin una gota de alcohol pudieron sonreír. Se desperezaron en silencio. Beniamino descorrió las pesadas cortinas durante tanto tiempo cerradas y la mañana llenó el pequeño resplandor en el cuarto. El silencio, como para no despertarla, se volvió hacia la cama. Ella ya no estaba. Buscó en todos los rincones y solo encontró el eco de los tangos. Fue un loco caminando por las calles queriendo encontrarla. ¡Loco, loco! Por la noche volvió al café pero tampoco estaba allí. Nadie la recordaba. Corrió por los suburbios, espió los saguanes y las cortadas. Retomó las calles hasta el departamento. desesperado se acurrujó en el hueco vacío de la cama y entre las sábanas lo espiaba un corrión. Muy bien, muy lindo. Por supuesto, por supuesto. Qué bien que cantás, qué linda voz que tenés. Qué linda voz que tenés. Cantás muy bien, muy bien. En unas épocas lejanas cantaba en un barcito de corriente. Me imagino, me imagino. por el desayuno de mis compañeras. Está bien, pero está bien porque tenés una voz muy linda. Contános el título, decínos el título, María del Carmen. Se llama, se llama Matilde y Beniamino. Matilde y Beniamino. ¿Autora? ¿Autora? ¿Yo? No, yo no, María del Carmen, María del Carmen. Dale, otra vez, viejo chiste, dilo a la librería y me da un libro de que yo, de yo. Un libro de yo. Muy buen cuento, te felicito, me da el cuento. Que es un libro de que yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Está en mi librito. Bien. Un librito se llama Hilos, mostralo. Hilos, Hilos, Rezos y Sueños. Hilos, Rizos y Sueños. De María del Carmen Bosa Saneta. Ah, mira, ahí está, Saneta. Muchas gracias, muchas gracias. gracias a ustedes por el lugar. Bueno, bien merecido lo tenés. Vamos con Margarita. Marga. Habilitándose el micrófono, Marga. Ahora que te toca hablar a vos, dale, dale, che, por favor. Ahí está, vamos todavía. Hola Marga, cómo te va. La estaba cargando y entonces, bueno, decidí por un poema. Vamos. Creo que no lo dije acá. Contame una historia. Vos que tenés labia, contame una historia. Metele con todo, no te hagas rogar. Verdad me está absurdo girar la noria y esto moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas. Un lindo baludo que invité a soñar. Quitame esta mufa de ver por dentro y esto es la muerte de mi soledad. Contame una historia. Mentime al oído. Faula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde escape la sede del alma que huele al dolor. Contame una historia. Vos que sos mi hermano. volcame la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos aún vale la pena jugarse y vivir. Margarita, qué lindo lo dijiste Margarita. ¡Bravo, Marga! ¡Bravo, Marga! ¡Bravo, Marga! ¿Ya saben de quién es? ¡Qué lindo! Contame un historio. Del Aria Blasquez. ¿Sí es? ¿No es de Rubén Juárez? No, no, no. Del Aria Blasquez es, bueno. Sí, y la letra, acá es el letra de Alcedo María de Aquimente y el Aria Blasquez, de los dos. Bueno, bueno. No son de confiar estos. Sí, yo quisiera de Juárez, te digo la verdad, del bandoneonista, pero bueno, está bien. Gracias, Margarita. Te mando un beso gigante. Gracias por estar. Por estar siempre, aparte. Bueno, vamos a seguir. Cristina Núñez. A ver, Cristina. Qué hermosa, qué hermosa. Bueno, con lo que me gustan los tangos, Margarita. ¿Me escuchan? Hay como un eco. A ver, sacate los audíos. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí me lo saqué, ahí me lo saqué. Sí, ahí está. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que a veces ladra la Núñez y entonces no quiero molestar. La Núñez, qué linda. Mirá cómo se llama la perra. La Núñez. Qué linda. Bueno, adelante, Cristina, cuando quieras. Bueno, este es un homenaje a los mineros de la mina San José, los 33, en Chile. Te traigo a mí. Hermano, te he oído. Supe que estabas esperándome, o mejor dicho, esperándonos, o aún mejor, esperándote. Porque has renacido sin haber muerto. Has vuelto a nacer. Aún respiras, aún suspiras y piensas y lloras. No he visto tu sonrisa, sino tus ojos tristes, casi sin súplicas. Pides aire, pides vida. Y no la que tienes hoy, sino la que te falta completar. Porque la vida que se tiene no es la última que se vive. Hermano, te siento en mis angustias por tu espera y no llegas. Te acompaño en tus pasos cancinos y en tus horas muertas. Si cierras los ojos, el cielo seguirá azul. La brisa, acariciando la piel, el olor a verde te sobrecogerá. Te traigo a mí. El pájaro canta, chilla, pero entiendo que no es el pájaro. Sos vos, que me llamás, que me pedís que no te olvide, que te nombre. Cuando es el silencio, el pájaro descansa. Quisiera tocarlo, pedirle el sonido que traspase la roca para hacer el recuerdo en tu oído triste. ¿Me escuchas, hermano? Mi grito no alcanza. La roca está dura. La roca está quieta. La roca solo es roca. Pero tú eres de miel. Y eso te salvará. Canta, hermano. Reza y canta. Yo te escucho, te espero, rezo y canto. Muchas gracias. Bien, muy bueno. Muy bueno. Increíble. Muy bueno. Gracias. Gracias. Decínos el título, te traigo a mí, dijiste, ¿no? Te traigo a mí. Te traigo a mí. Vos sabés que yo siempre tuve la triste, la viva esperanza de que estaban vivos. Y cuando apareció la noticia, que apareció la nota y todo, mi hermana no me podía creerme. Decía, ¿pero cómo vas a saber vos de que estaban vivos? Bueno, yo tenía esa cosa de que estaban vivos. Y obviamente sos la autora de este cuento. De esta poesía. Sí, sí, sí. Sí, sí, Cristina Núñez, tal cual. Felicitaciones por el pálpito fantástico que tuviste. Y aparte, qué bien que lo describiste. Muy, muy sentido. Muy, muy sentido. Muchas gracias. No, gracias a vos, Cristina. Muchas gracias. Qué lindo momento, Che. Qué lindo momento. Bueno, vamos a seguir, si me permiten, ahora con Carolina H. Y después vamos a continuar con Susy Spinelli. Así que esténse preparadas, chicas. Vamos a empezar por Carolina. Bueno, tengo algo cortito, algo negro. Medio negro. Bueno. Entonces el príncipe encontró a la Cenicienta, pero a ella le tuvieron que amputar el pie debido a un hongo maligno que le contagió la zapatilla al ser probada por miles de mujeres. Contecinos el título de esto. Nada que ver con la Cristina. Prótesis ilustre. Prótesis ilustre. Me estoy riendo, por eso no te digo nada. Dale. De Juan José Aboitía. ¿De Juan José? Aboitía. Aboitía. A, B, larga, O, Y, T, I, A. Sí, señor. Aboitía. Muy bien. Qué lindo. Breve y negro. Qué bueno, Caro. Qué bueno. Algo que te va a gustar, Carolina. Rápido. Me lo compartieron en el Facebook. Fontana Rosa dice, me fui a probar a Rosario Central cuando era pibe para jugar al fútbol. Y me dijeron, andá, andá, tranquilo que después te llamamos. Y después me di cuenta que nunca me pidieron el número de teléfono. Que eso lo marcó para siempre. Es algo que, mirá, dije, no, yo lo tengo que compartir en mi Facebook esto. Y que lo lean, sobre todo los canallas, ¿viste? Genial está. Sí, que estamos. Genial. Yo hoy, desde ahora voy a ser negra, porque la verdad que nuestro panorama es negrísimo. Bueno, aguante, Rosario Central. Vamos a todas. Gracias, Carolina. Bueno, dije que seguía de Susi. Susi Spinelli, por favor. Hola, buenas noches a todos. Hola, Susi. ¿Cómo te va? Buenas noches. Y mira, los miércoles tienen un no sé qué muy especial, porque doy taller y estoy rodeada de 50 niños y después estoy rodeada de una galería de gente linda, como dijo Dionisio. Así que, bueno, son días felices. Pero el otro día nos contaste que venís de cuatro horas de taller, dijiste, cuatro horas. Sí. Ay, y sobrevive, ¿eh? Está con nosotros, Susi. No, cuando llego descanso un rato. Claro, me imagino. Me llevo un libro, un cafecito, pero llegar a la escuela y que se terminan de almorzar cuando yo llego y vienen así en patota abrazarme y me dejo el barbijo, pero bueno, es muy... Vengo así llena, llena. Bueno, y hoy les voy a contar que esa mañana en nuestra pampa los pájaros cantaban más que nunca y Lario se quedó embelezado escuchándolo. Hilario era un gaucho y él se sentía feliz porque ¿qué le podía faltar a un gaucho que tenía un rancho donde guarecerse, unas cuantas ovejas que cuidar, un caballo, un perro que lo acompañaba, él era feliz escuchando los pájaros, escuchando el ruido del agua que corría por el arroyo, pero esa tarde fue una tarde de lluvia. Entonces Hilario pensó hacerse una siesta. Primero no podía dormir, al rato el sueño lo atrapó y soñó, 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 soñó con una mujer. Cuando se despertó, ahí se dio cuenta que necesitaba una compañera. Así fue que al otro día se lo vio a Hilario, de boina, peinado bien tieso, camisa, cuadritos, pañuelo en el cuello, bombachas, batarazas y unas alpargatas nuevas. Ahí subió al caballo y se fue para el pueblo. Cuando estuvo llegando, empezó a escuchar una voz de mujer que cantaba. Ahí cerca del pozo estaba Rosa, una vendedora. Fue una canción tan dulce que él la vio y dijo, el sueño, sí, esa es la mujer. Y ahí fue acercándose día tras día, charlándole al oído y un día se la llevó para el rancho. Él era tan feliz con Rosa porque Rosa le enseñaba palabras dulces, miraban junto a las estrellas, la cruz del sur, el lucero de la noche. Y él trataba de terminar las tareas para llegar rápido a su rancho y encontrar a la Rosa ahí parada. Porque Rosa resumía toda su felicidad. Rosa iba a lavar también su ropa ahí en la laguna. Pero había alguien, había alguien que la espiaba, que la espiaba y la miraba. Rosa era Amoray, el cacique de una tribu pampa. Él trató de seducirla. Rosa, que era mujer de un solo hombre, lo rechazó muchas veces. Entonces el cacique decidió tomarla por la fuerza. Y así que aprovechando, una tarde que todavía Hilario no había llegado, fue al rancho y la tomó por la fuerza. Ella trató de dejarlo, pero no pudo. La fuerza del cacique era mayor a la de ella. Y ahí fue que, en un intento de tratar de atraparla, la hirió con su puñal. Cuando llegó Hilario, se extrañó. Se extrañó que Rosa no estaba en la puerta. Vio el desorden en el rancho. Vio unas manchas de sangre. Unas manchas de sangre fueron las huellas para que él siguiera. Alcanzó a Amoray y se trenzó en una lucha. Y ahí sacó su fatcón y una certera puñalada hizo que soltara el cuerpo de su amada. Él la tomó en los brazos. La llevó en su caballo. Se la puso sobre el hombro. Pero cuando Rosa llegó, ya estaba muerta. En ese momento se abrazó a su amada. Se quedó dormido. Lo cubrió la noche. Esas estrellas que miraban juntos. Se quedó dormido con la cabeza de su amada. En esa noche campestre. Y a la mañana no lo despertó el canto de los pájaros. Ni el ruido del arroyo. Lo despertó. Se quedó un sonido que venía de adentro. Una melodía que salía muy cerca suyo. Cuando abrió los ojos. vio que su mujer estaba convertida en una caja de madera con forma de mujer. Era la guitarra. Y esa fue la guitarra que Hilario atesoró día tras día. Noche tras noche. Y que lo acompañó toda su vida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Susi. Muy bien, Susi. Es una adaptación. Una adaptación mía. Así nació la guitarra. Yo sé que Mónica Vita también lo cuenta. Porque una vez me lo dijo. Pero yo hice una pequeña adaptación. Con el sonidito de los pájaros. Que la otra vez Marisa contó. De ponerle sonidos y música. Y todo eso uno va top. Claro, yo lo puse ahí en el chat. Ah, no mire. No, no. No, de que yo lo cuento. Pero vos lo interpretaste como una actriz. Le pusiste además más matices. A mí me encantó ese cuento. Siempre porque. Por el folclore. Y que no hay cuentos de folclore. No hay mucho. Yo tenía un día que hablar algo de la guitarra. Y yo sabía una poesía. Pero hablaba mucho de España. Y de esto. No, sin nada. No hay cuentos. No hay cuentos. ¿Dónde venía? Y cuando encontré esta leyenda. La rescaté para mis alumnos. Pero la fui adaptando. Bueno, gracias. No, está muy linda. Decínos el título, Susi, por favor. El autor. El autor. No tiene autor. Porque es como de tradición. Así nació la guitarra. Bien. Es como una leyenda. Como algo. Es como una leyenda. Es una adaptación que hice. Claro. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a vos. Por alegrarme las tardes, noches. Dale todavía. Vamos todavía. Qué lindo piropo que acabamos de recibir todos. Porque esto lo hacemos entre todos, como decimos siempre. Bueno, vamos a continuar con Alicia. Alicia Lorenzo. ¿Andá por ahí, Alicia? Sí. Hola, Daniel. Hola a todas y todos. Bien. Muy buena. Muy buena la noche. Muy buena la noche. Sí, realmente. Venimos bien. Con una vara bien alta, dirían los propios. Sí, sí. Bueno, voy a leer un poema de María Elena Walsh. Bien. Oración a la justicia. Uf, qué hermoso. Señora de ojos vendados que estás en los tribunales, sin ver a los abogados. Dios, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira, cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta a las aves negras, aniquila a los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina el juez dormido, apacigua toda guerra y hasta reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza. Dales la razón y llora, porque ya es hora. Muy bien, Alicia. Muy bien. Qué bueno, Alicia. Muy bueno. Qué bueno. Para los tiempos que corren. Sí, está muy bien. Está muy bien, aparte, María Elena ha recorrido tantas líneas, su poesía, que mucha gente cree que Manuelita y después nada más. No, 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 por suerte. Por suerte. Bueno, gracias por traer a María Elena Watch. Siempre es un placer. Quiero decirles, antes de continuar, que Cristina le levantó un poquitito unas líneas de fiebre. Hoy se dio la moderna y ya estaba que no daba más. Así que bueno, se despidió y dijo de saludar de parte mía a todos. ¿Visto? Así que le dijimos lo que tenemos que decirle. Hacé reposo y quedate tranquila, ya se te va a pasar. Bueno. Marta Silva. ¿Andá por ahí, Marta? Marta Silva. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿y vos cómo te vas? ¿Cómo estás? Bien, también. Por suerte, bien ahora. Bueno. Bueno, a ver, había una vez, una vez, no voy a empezar de nuevo, había una vez y dos veces a la vez, y que quería ser una vez y una vez por todas. Esta vez que era una vez y dos veces a la vez y que quería ser una vez y una vez por todas, cierta vez recordó un cirujano que se ocupaba de esto. Bueno, este cirujano de la ceracesis de las veces, cuando la vio, dijo, es la primera vez que tengo un caso de una vez y dos veces a la vez, que quiere ser una vez y una vez por todas. Pero por ser la primera vez, hagámoslo. Y entonces tomó a la vez, que era una vez y dos veces a la vez, y que quería ser una vez y una vez por todas, y la convirtió, la dejó transformada en una vez y una vez por todas. Pero cuando concluyó, le dijo, que sea esta la primera y la última vez. Bueno, en realidad lo tengo hace mucho tiempo, no tengo, no tengo ni título ni autor. Yo creo que es una especie de trabalenguas así de tradicional, no lo puedo decir. Bueno, vamos a hacer entonces trabalenguas tradicionales. A lo mejor aparece algún autor, pero yo no lo conozco. Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, está bien. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Estuvo muy bueno, muy, muy bueno. Muy bueno. Le vamos a pedir a Mónica Vita que se habilite el micrófono. Mónica, Mica. No te veo, Mónica. No, no, no. ¿Dónde está? Pero si está, recién estaba. Ah, mirá. Se ve que fue a atender algo, así que después la llamo. Después la convoco. Porque está, pero se fue. Norberto Ramazotti. ¿Cómo estás, Rama? Beto, querido, ¿cómo andás? Norberto. Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo andás, Norberto? Bien, 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 bien. Qué placer. Qué placer. Aprendiendo algo y escuchando lindos momentos, pasando lindos momentos con ustedes. Cuando se puede. Sí, claro. Sí, claro. Cuando se puede. Bueno, ¿te comparto algo, Daniel? Sí, por favor. Bueno, dice así. Yo no tengo la capacidad que tienen ustedes de narrarlo, simplemente lo leo. Con toda la pinta intacta de sus tiernos 20 abriles, volvió una noche al boliche, para asombro de los giles. Traje sastre, zapatos finos, cartera colgando al hombro, y un sombrerito vistoso, adornado con un moño, cubriéndole hasta los ojos que miraban con asombro. Cuando la vio el mozo, olegario, cruzó el umbral, indecisa, se le arrismó cabizbaja, como dudando, sin prisa. Vos por acá, selva, dijo el muchacho asombrado. Vení, sentate, yo invito, dijo entonces ya repuesto. Y la acomodó en una mesa, allá lejos, en el fondo, para esquivar los presentes, quien más, quien menos, extrañado. Después de limpiarle la mesa, traerle lo que pidiera, destaparle la botella y servir la primer copa, siempre guardando silencio y mirándola a los ojos, dejó ella el vaso en la mesa. La pregunta nació sola. Hace rato no nos vemos, ¿no, olegario? ¿Ya diez años? Si no son diez, falta poco. Es un suspiro la vida. ¿Cómo estás? Te ves muy bien, lo alabó selva sonriendo. Siempre en el bar, es mi mundo, siempre ha rimado al estaño. Vos, en cambio, estás hermosa. Siempre lo fuiste, no hay duda. El elogio de olegario la hizo bajar la cabeza. Creció un silencio cohibido, tímido sobre la mesa. Tardó selva en decidirse a decir lo que pensaba. La vida de la abogada entre hombres es muy dura, siempre la que más trabaja, siempre la que menos gana. Y como me encuentro tan sola, cuando salen horas extras, allí la manda a la selva. Total, a ella nadie la extraña. ¿Y vos qué tal? ¿Quién te espera? Preguntó entonces, ansiosa. Bueno, a mí me espera un gato, que maúlla si no hay comida. Por lo demás, aquí ya ves, no solo tengo trabajo, también amigos, familia. Se produjo más silencio. Demoró otra vez selva en decir lo que traía. A veces pienso que nada vale el precio de estar tan sola. Sobrevino otro silencio. Con la cabeza olegario, aprobaba el comentario. Cuando la noche es oscura, una piel al lado, te guía. ¿Por qué dejamos de vernos? Preguntó la chica inquieta. Por lo mismo que queremos, dijo el mozo. Somos dos mundos opuestos. Quedó selva pensativa, sopesando la parada. Pensó en su coche moderno, en sus sábanas heladas. Lo miró fijo a los ojos. Preguntó con la mirada. Con una sonrisa pícara, dijo para la gilada. Olegario, tengo hambre. ¿Está aún aquel boliche, el de Suárez y Patricio, para comer empanadas? ¿Está hambrienta la princesa? ¿Querés volver a cenar al boliche del gallego? Claro, si no te parece mal, te acompaño. Ya es mi hora de colgar el uniforme. Y salieron del boliche, ante la envidia de todos, ella riendo feliz. Él roleándole el talle. Prometiéndose una noche de alegrías, sin reproches. Desde la vieja vitrola, como entendiendo el momento, llega la voz de Don Edmundo, dándole su asentimiento. Vamos a cambiarlo. En vez de Don Edmundo, lo vamos a poner al polaco, que cantaba el polaco. Nos encontramos tú y yo, y al conversar nos detuvimos. Porque Don Edmundo se me quedó la letra en otro lado. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Roberto. ¡Bravo, Roberto! Muchísimas gracias. ¡Qué lindo fue! ¡Bravo! ¡Qué lindo, qué lindo! Decínos el título. El título se llama Reencuentro. Claro. Y es de mi libro A Través de la Oscuridad. Bien, muy bien. ¡Qué lindo! Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Estos son los cuentos que llevan el sello inconfundible de Norberto Ramazotti. Yo ya te encontré un estilo. Ya te descubrí tu estilo, Norberto. Realmente contás con mucha nostalgia y con personajes muy reales, Norberto. Personajes que serán de ficción, pero a mí me suenan tan reales, tan como que uno los conoce, ¿no? Como que uno conoce a Selva, qué sé yo, no sé, tengo esa sensación. Cada vez que te leo, en tu cuarto libro ya, y por ahí me dijiste que anda el Quildo, por ahí ando vuelta. Estamos en eso, estamos en eso. Qué lindo, y qué lindo cuento contó el otro día Roxana, cuando estuviste vos presente, de tu autoría. Realmente lo hizo maravillosamente bien. Yo le agradezco muchísimo ese regalo. Sí, cuando el narrador es muy bueno, y el escritor es muy bueno, y bueno, el producto es excelente. No, porque viste que a veces decimos que el cuentero o la cuentera lo mejora el cuento, pero acá se dan las dos cosas, entonces, punto. Listo, fantástico. Gracias, Norma, quedate. Gracias a ustedes, sí. Quedate un ratito más. Bueno, a ver si Mónica Vita volvió. A ver, no, sigue la silla vacía, che. Bueno, espero que no le haya pasado nada. Vamos a seguir con Silvi, Silvia Leda. ¿Está por ahí, Silvita? Sí, acá estamos. Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno. Bueno. Resulta que Fonchito se moría de ganas de besar las mejillas de Nereida. Era la chica más linda de toda su clase. Nereida tenía un cabello negro, renegrido, ojos bien negros y luminosos, y una sonrisa espléndida y una piel muy blanca y Fonchito se imaginaba que era piel de seda. Un día se animó. Un día se animó y en el recreo, tratando que sus compañeros que estaban jugando alrededor no lo escucharan, le dijo, quisiera darte un beso en las mejillas. ¿Me dejas? Y Nereida se quedó un poco contrariada y le dijo, si bajas la luna y me la regalás, te dejo. Fonchito, dijo, ¿qué me está diciendo? Se fue muy triste porque, no, no me va a dejar nunca darle un beso porque, ¿qué hago yo? Lo que sí hizo a partir de ese momento fue mirar la luna todas las noches o desde la ventana de su dormitorio o subiendo a la terraza de su casa. Aquella noche la luna estaba espléndida, redonda, como un gran queso, y Fonchito estaba en la terraza mirándola. Cuando, después de un rato, se decidió ir a dormir, se dio cuenta que la luna estaba allá arriba, pero también estaba a sus pies, porque la vio ahí, reflejada, en el balde regadera que usaba su papá para echarle a las plantas, a los geraños que engalanaban la terraza. Se fue con el corazón palpitando, y al otro día fue al recreo y se le acercó otra vez a Nereida y le dijo, ya sé cómo traerte la luna y regalártela, pero tengo que ir una noche a tu casa. ¿Puedo? No, no, no podés, porque, ah sí, el jueves, el jueves podés venir, porque mi papá se va al club con los amigos y mi mamá juega al bridge. Y así fue, que ese jueves, cuando llegó la noche, Fonchito se fue caminando a la casa de Nereida, contentísimo. La luna estaba radiante, y los dos subieron a la terraza. Le pidió a Nereida que trajera una palangana, un balde, una cacerola grande con agua. Y ella así lo hizo. Cuando lo trajo, Fonchito la agarró esa palangana y empezó a caminar por toda la terraza, hasta que en un momento se detuvo y la puso en el piso. Ahí, con la mano, le hizo un gesto a Nereida para que se acercara. Ella lo hizo así, y miró, y sin mirarlo a Fonchito, vio, ahí, temblando, con el movimiento leve del agua, una luna redonda y amarilla. Fonchito se preguntaba si Nereida tenía el corazón galopando como lo tenía él en su pecho. Y supo que sí, porque sin mirarlo, después de un rato de mirar la luna, ella le acercó la cara para que él le bese la mejilla. Bien, muy bien, muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó mucho. Qué lindo, qué lindo. Pero se llama Fonchito y la luna, y es de Mario Vargas Llosa. Sí, señor, qué lindo, muy bien. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Mónica. Mónica, ¿viste? Sí, hola, ¿qué tal? Ahí te tenemos. Hola, ¿qué tal a todos? Había quedado la silla vacía y dije, ¿qué le pasó a Mónica? ¿Dónde estás, Mónica? Bueno, ahí está. Era una llamada que no podía dejar. Claro, me imaginé, nos imaginó que algo pasaba. Bueno, te escuchamos, Mónica, cuando quieras, Mica. Bueno. Miguel, sentado en la silla, con un vaso de whisky en la mano, el gesto adusto, contrariado, la miraba bailar. La pareja pasaba muy cerca de él. El tipo no bailaba bien, levantaba mucho los tacos, pero qué importa si ella lo miraba con esa cara de embeleso. ¿Sabrá ese ganso que esa morocha atractiva fue mi germo? A mí nunca me miró con esa cara. Al contrario, siempre que bailábamos, peleábamos. ¿Quién era el causante de que se había equivocado? ¿Para qué habíamos ido a bailar el tango? Para esos momentos, ya las mujeres lo empezaban a mirar. Con gesto de, bailamos, pero él no se podía mover. Estaba como atornillado a la silla. Y atornillada su mano al vaso. En la milonga, nadie se da cuenta. A nadie le voy a contar. Mejor, así sufro menos. Se quedaba pensando y pensando en el pasado, cuando de repente ve que en la próxima tanda él la mira y salen a bailar. Entonces, no estoy equivocado, sale con ese tipo que no me llega a mí ni a los zapatos. A mí que fui su marido, que me deslomé para sostener el hogar. No lo puedo ni creer. ¿Para qué le habré dicho que vayamos a aprender a bailar? ¿Para qué? Si me da gana de cruzar la pista, agarrarla de una oreja y llevarla a casa. Pero, ¿a qué casa? Ya hace tres años que no hay ni casa, ni vacaciones, ni reuniones familiares. Lo cierto es que está mucho más atractiva y mucho más sexy que antes. Pero, ¿se viste que parece una loca? Porque conmigo era como una mujer de la calle, así nomás, con jogging, changuito. Nunca la vi así. ¿Qué dirían los chicos si la verían con esa vestimenta? Las mujeres ahora, peor, más lo miraban, más insistentemente, porque él estaba ensinismado en sus pensamientos y mirando a lo lejos. Cuando de repente pasó algo. Él notó, le pareció. Y el corazón galopó que ella lo estaba mirando, lo estaba invitando a bailar. No pudo creer. Ahí sí salió como un resorte, disparado como una flecha. Y cuando llegó, cuando llegó y abrazó ese cuerpo, y sintió ese perfume que tantas noches había extrañado en su almohada, se sintió una cosa de cómplice. Porque por el otro lado, ella también. Hacía tanto tiempo que no se sentía mirada con tantos deseos. Él inmediatamente le dijo. Conmigo no te vestías así. A lo que ella le contestó. Y vos no me mirabas de esa manera. Ella se acordó de tantos años atrás. De que parecía un mueble. De que las miradas siempre eran para otras. Que cuando se iban de una reunión, la retiraba, parecía que del perchero. Como cuando uno retira un saco. Nunca más, nunca más. Ella iba a querer eso. La mujer de su casa. Siempre lo mismo. Nunca reconocida. Eso se acabó. Bailaron. Bailaron la tanda entera. Sintiendo cada uno una sensación totalmente diferente. Él. Y él pensaba que se iban a encontrar la próxima semana. Y se estaba ilusionando. ¿Ser novios de nuevo? A él le pareció que ella algo le estaba retribuyendo con esas especies de caricia de la mano cerca del hombro. Él apretaba su cintura. Y ella. Ella sabiendo que aquella rutina nunca más volvería. La copa del cristal del amor se había roto. Él seguiría yendo siempre. Esperando. Mirando la puerta. Hasta que entrase ella. Y para ella eso era lo más maravilloso. Estando en su mesa de repente, después de bailar con su marido. Le pareció, tuvo como una intuición de que el salón se ponía todo amarillo, se iluminaba íntegro. Y se acordó de su niñez, del cuento de la lámpara de Aladino. Y entonces juntó las manos y rezó y dijo, Aladino, te voy a pedir un deseo. No dejes que vuelva con él. Lo amo demasiado. Yo solamente te pido que cada vez que él vaya a la milonga, me busque. Y que cuando yo llegue, me mire con esa cara. Aladino, yo deseo ser su amante invisible. Gracias. Muy bien. Bravo, Mónica. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Lo prepararon, se fue, lo conté. Es hermoso. Gracias. No sé qué hacer. Si aplaudir, si poner a gritar, si llorar, si... No sé qué hacer. No sé. Gracias, Mónica. Gracias. Es medio dedicado a vos, aunque es para todos, porque la vez pasada me dijiste, me debés un cuento de tango hace mucho. Me reclamaste. Nadie lo cuenta como vos, los cuentos de tango. Nadie lo cuenta. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. No sé el título, por favor, Mónica. Se llama Aladino y el tango maravilloso. ¿Y es de? Es de Graciela López. Ah, de Graciela López. Mariposas, mariposas. Claro, todos los míos, claro, todos los míos de tanto en tanto, callados, todos esos son de Graciela. Maravilloso. Maravilloso. Este fue, este fue tremendo. Gracias, Mica. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Me dejó sin habla. Mirá que a mí para dejarme el mudo. Mónica, te felicito. Voy a contártelo a las veces. Sí, así no me escuchás más, dale. Bueno, vamos a seguir. No, ya sé, ya sé, mujer, es una broma. Qué mal. Y ahora, ¿cómo seguimos, Roxana? Porque te toca a vos, Roxana. Y ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, qué sé yo. A ver, vamos a hacer, ¿viste como la película? Su mejor alumna vamos a hacer. Te espero, te espero. Claro que sí, claro que sí. Adelante. Dicen que esta historia sucedió en Junín o en Tapalqué. Desapareció un chico después de un malón. Todos decían que lo habían robado los cílios. Los padres lo buscaron con desesperación, pero no pudieron hallarlo. Pasaron los años y llegó un soldado de tierras adentro diciendo que había un sol, un indio de ojos celestes. Bien podía ser su hijo. Entonces lo fueron a buscar. Vieron con él. Creyeron reconocerlo. El hombre trabajado por el desierto y por la vida bárbara ya no sabía oír las palabras de su lengua de su lengua natal. Pero dócil se dejó conducir por todos. Y se detuvo, como todos, cuando llegaron a una casa. Miró la puerta como sin entenderla. Bajó la cabeza y gritó. Y atravesó corriendo el Zawán los dos largos patios hasta llegar a la cocina. Y sin dudarlo fue la campana ennegrecida. Hundió el brazo y sacó un cuchillito de mango de asta. El cuchillito que había escondido cuando era chico. Los ojos del muchacho brillaron de alegría y los padres lloraron. Por fin habían encontrado a su hijo. Quizás a estos recuerdos siguieron muchos. Pero un día el indio no soportó más la vida entre paredes. Y huyó a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo que el pasado y el presente se confundieron. Querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis. O si alcanzó a reconocer, siquiera como un animal o una criatura, a los padres y a esa casa. Muchas gracias. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Gracias, hermoso cuento. Qué buen cuento, qué buen cuento. Tecino, Rosy. Gracias. El autor. Es mi primer intento. Esperá, empezá de nuevo, Roxana. ¿Cuál es el título, por favor? Es mi primer intento con Jorge Luis Borges, es el cautivo. Gracias. El cautivo. Sí. Vente. Así que te fuiste para el lado de Borges, pero mirá. La primera vez. Se agrandó Chacarita. Muy buena primera vez. Muy bien. Como este es un taller. Como este es un taller y somos todos amigos. Bien merecido te lo tenés. Muy bueno, Roxana. No es nada fácil relatar, Borges. Muy bueno. Bueno, gracias. Señoras, señores, hemos llegado al final. Creo que no quedó nadie. Sí, yo creo que contó todo el mundo. Frutilla. La frutilla del postre de la torta. No, pero hoy mejor frutilla que la de Dionisia, va a ser difícil superarla, Vera. Va a ser difícil. A la de Dionisia le dije que era la crema. Bueno, acabo de abrir la galería. Así que nos vamos a ir despidiendo, si les parece. Pero yo los voy a silenciar a todos. Discúlpenme. Y si después se van a dar cuenta por qué. Para escuchar. No es un chiste de mal gusto. Bueno. Perdón. Hola. Sí. Sí, estoy acá con la gente. Estamos cerrando. Dale, que son nueve y media. Dale, negro. Sí. No, no. El flaco no sé lo que le pasó. Qué sé yo. Viste esas cosas. Eso sabés por qué te pasa, por no venir a la reunión. La gente de la secundaria. Sí, ya sé, viste. Pero no, no. Dale, no se... Sí, estoy en ganador ahora. Dale, cargame. Pero qué cosa que sos, eh. No sé, el flaco. Qué sé yo. Qué le pasó. No sé. Son co... Qué sé yo. Yo lo conozco de cuando íbamos segundo año a la secundaria. Que no te haga el boludo. Que vos también venías con nosotros. Dale, qué te hace el pibe ahora. Ahora, viste que íbamos a la industrial. Ahí no se jodía, viste. Había que hacer el banquito, la banqueta y todas esas cosas. Así que con él hicimos un montón de cosas. Pero no sé lo que le pasó. Qué sé yo qué le pasó. No, el tema es... Después, viste, cuando íbamos a bailar. Mirá, lo estoy viendo ahí en el regata Sabellaneda. Ese traje marrón que tenía. Que al final quedó el saco y lo hizo Spock. Le puso un par de pitucones y quedó barro. Sí. Sí, sí, sí. Cómo bailaba el rock el guacho. Cómo bailaba el rock. Sí. Las pibas hacían fila. Viste cómo es esto. Esto es como la milonga. En cuanto te ven bailar bien. Sí, sí. Variar es una fea palabra. Parece que es de los caballos. Es cierto. Se variaba este bailando el rock. Ay, sí, sí. Lo que me llamaba la atención es que cuando venían los lentos, largaba. No agarraba a nadie. No, no, no a nadie. Y viste que este país es al revés. A la piba no le daba boli. La piba se volvía más loca por él, viste. Se duplicaba la fila. Todas querían bailar con él. Qué sé yo, viste. Sí, aparte, siempre tenemos la anécdota esa de los días de Carrabás. Qué bien que la pasábamos, loco. ¿Te acordás? Sí, sí. Esperábamos que viniera el Carrabás para tirarle bombitas de agua a las chicas. Qué vivos que éramos. Éramos unos vivos bárbaros. Qué linda época. Sí, pero aparte las chicas se enojaban porque decían que andaban... Sí, que no les tiráramos agua. No era asunto. Sí, la regla. Bueno, el periodo. Disculpá, que fino te volviste. Sí, estaban con el periodo. Tenés razón. No, el padre de una de ellas un día se mojó. Sí, nos sacó cagando. Pero mirá que hicimos cosas con el franco. Hasta que un día conocí una piba. Sí, sí, sí. Andaba fenómeno con la piba. O sea, es que se casaron. Sí, sí, sí. Se fueron a España a probar suerte. Pero no les fue bien. No por la guita, sino en el sentido del matrimonio. No, no, no. No funcionaron. Menos mal que no tuvieron chicos. Sí, sí. A mí en esa época recién empezaban los mails. Empecé a recibir algunos mails. Sí, sí, sí. Hasta que después apareció. Acá estuvo en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Estuvo en la fiesta de egresados. Vos no viniste y te lo perdí. No me cargué. No me jodas. Bueno, te cuento. No sé. En un momento me puse mal. Y lo empujé de la banqueta que estaba sentado al lado mío. Y lo tiré a la mierda. Se golpeó feo. Pero bueno, por suerte no pasó nada. Es que me dio como, más que bronca, me dio como asco, negro. Sí, el flaco se pasó. Se le fue la madre. Vas a venir la próxima. No te la pierdas. Que vienen las pibas, vienen los pibes. Toda la secundaria. Lo único que te pido. No se te ocurra ponerte en pedo, negro. No se te ocurra. A ver si haces como el flaco. Que se puso en pedo. Se me tiró encima. Me robó un pico. Y después dijo que yo era el amor de su vida. Chau, negro. Un abrazo. Chau, chau. Este cuento se llama Borrachera. Y es de Norberto Ramazotti que está presente. Muy bien. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Esto para vos y para cada uno. ¡Buenísimo! Gracias. Vamos a seguir. Gracias. No lo dice otro, Norberto. Tremendo, tremendo, tremendo. ¡Claro! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Déjenlo hablar a Norberto! ¡Por qué es lo que dice! ¡Excelente! ¡Un regalo enorme! ¡Felicitaciones Ramazotti! Gracias. ¿Qué dice Norberto? Déjenlo hablar a Norberto, por favor. ¡Hay un teléfono! ¡Déjenlo hablar a Norberto, por favor! Es el teléfono del tipo que quiere venir a darle un piquito. Yo te agradezco. Yo te agradezco porque estos son regalos que uno realmente lo conmueven. Ustedes dos, vos, Roxana, regalándome, tomar a mis hijos, a mis cuentos y llevarlos de la mano, como dije yo alguna vez, es para mí una maravilla. Esto es un regalo que es impensado, que los pibes que uno generó no queden ahí tirados, sino que alguien los agarre de la mano y los lleve a caminar. Y bueno, así que no tengo otra cosa más que agradecerles. Agradecerles toda esta bondad que tienen para conmigo. Y además todo lo que hacen por transmitir cosas, emociones, y eso nos pasa en un lindo momento. Muchísimas gracias a todos. Cuando me invitaste hace poquito a contar en esa reunión de escritores, que yo digo, este Norberto, qué cosa, digo yo, qué jugado, qué amor, qué cariño que nos debe tener a Claudia y a mí. Porque nos invita acá, donde hay tanta gente de literatura, qué sé yo. Pero yo me acuerdo que dije algo. Le pedí a los escritores, sigan escribiendo, porque si no nosotros vamos al muestre. Vamos al muestre, directamente. Así que Beto, quería aprovechar esta oportunidad para decirte. Muchas, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, señoras, señores. Yo los dejo. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Qué gran actor tenemos en Daniel Brito. Ah, muchas gracias. Jesús, qué piropasso. Qué piropasso, me acabás de dar. No, no, no. El primer día que yo te escuché, te puse, sos actor, y me dijiste no. No, no. Bueno, lo actuaste como un primer actor, te felicito. Eso le provocó un disgusto a un actor que en el espacio de Alejandro, cuando estaba en la calle Campichuelo, la subasta, se enojó conmigo porque me dijo, ¿qué técnica actoral usaste para contar esto? Y yo no le dije ninguna. Y el tiempo se pensó que lo estaba cargando. Entonces él llamó a Alejandro, a su íntimo amigo, y se enojó con Alejandro también. Porque Alejandro dijo, no, eso no es actor. Porque uno de los ejercicios de teatro es hablar por teléfono, como vos lo hiciste, te lo juro. Bueno, muchas gracias. Narrador y actor. Muchas gracias. Bueno, bueno, pero hoy el espacio es de todos. Che, muchas gracias. No, sí, de todos. Bueno, vamos a los avisos parrequiales, ya que se tuvo que retirar Cristina, mañana a 18 horas, como siempre, el café virtual, lecturas, poesías, narraciones, quedan todos, todas, todas invitadas. Nosotros el próximo sábado, a las 20 horas, con Roxana, hacemos charro y cuentos, tenemos nuestra invitada, que va a ser Silvia Leda, que está acá presente, que contó Fonchito y la luna, así que no se lo pierdan. Está prohibido perdérselo, no le vaya a pasar como Victoria Hacieldecki, que no lo vieron y se jodieron, se jorobaron. Se jorobaron. Así que el sábado lo hacemos. A las 20 horas, a las 20 horas, charro y cuentos. 20 horas charro y cuentos, obviamente. Por supuesto. Y si alguien tiene algo para decir, algún aviso, algún anuncio. Y a las 16, Daniel, a las 16. ¿Qué pasa a las 16? Ah, a las 16. Beatriz Monaco. Casiopea, presentamos a Mal Gama, a la señora Beatriz Monaco. Nada más y nada menos que Beatriz Monaco. Sí. Y el domingo está Norma Pompilio, a las 17 horas, como siempre, hay en Caseros, en el Rincón de las Artes. Aprendí a decirlo, porque ese lugar se llama el Cofre de la Memoria, a mí me sale el Cofre de la Memoria. Pero es el Rincón de las Artes. El Rincón de las Artes. ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor, que lo diga. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, 10 menos 20. Muchas gracias por el aguante. Muchas gracias por el aguante. Y gracias a... Saludos a todos. Saludos. Gracias a 1, 8. Escúchale una cosa. A todos. Gracias a las 26 personas que contaron y leyeron. 26 personas. Muchas gracias. ¿Qué ibas a decir, Mica? ¿Qué ibas a decir? Yo lo que voy a decir, que para mí, no fue Cristina Núñez, sino yo, la autora del abracito. Ah, bueno. La verdad, la verdad, que me quedé celosa. Bueno, empiecen a patentar, che. Empiecen a patentar, así no nos... Patentemos, Mica. Yo contento feliz. Vos el abrazo. Daniel, a romperla. Vamos, patentemos. Ah, sí, pero yo digo a romperla. Chao. Chao, gente. Gracias, Mica. Gracias a todos. Chao. Un momento feliz. Chao. 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 A su menos. Chao. Chao, María del Carmen. Chao, Carolina. Chao, Carolina. Chao, chao. Chao, Mica. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Marta. Chao. Chao, Cristina Núñez. Chao. ¿Quedaron atrapadas? No me diga que quedaron atrapadas. A ver. Sí. A ver. No, no. Me queda María del Carmen. A ver. No te enojes si aparece la palabra eliminar. Ahí está. Listo. Ha, ha, ha.